De mañana Saludos amigos, buenos días. Bienvenidos sean todos ustedes a su programa de mañana. Nosotros encantadísimos de encontrarnos, sobre todo hoy, fin de semana. Hoy es viernes, hoy es día de inicio de fin de semana, donde la gente comienza a votar ciertas rigurosidades de la vida, ¿no? Así es que, nada, suéltese, siéntese a escucharnos, haga las cosas, pero escúchenos y aprenda qué está pasando en el panorama nacional a través de los comentarios, los análisis y esa lectura entre líneas que hacemos acá en De Mañana para que todos ustedes amanezcan bien informados. Buenos días, Fulvio. Buenos días, amado. Buenos días, Sócrates. Aquí estamos. Placer de verte, como siempre, a esta hora de la mañana. Bien, por la gracia de Dios en estas primeras horas y gracias a Telenor, que estamos para todo el país y el mundo. Desde aquí, un abrazo grande a todos los dominicanos, las dominicanas que están fuera de su terruño querido, amado. Sócrates, buenos días. Buenos días, buenos días. Te voy a meter en pleito con Fulvio. En estos momentos de invierno, ¿cuánto se extraña su tierra? Ay, sí, ay, sí. Te voy a meter en pleito con Fulvio. ¿Será realmente que estas son las primeras horas? De mi amanecer, de mi amanecer. De mi despertar, ¿verdad? Bueno, mis amigos, la pregunta del día. ¿Usted está de acuerdo con el levantamiento de las restricciones que hace para este tiempo el medio ambiente? Pero claro que sí. Estaban a la venta de bebida alcohólica, por la época navideña. Y eso se lo pusieron... ¿Y cuándo ha habido aquí problema de que para beber? No, por un medio ambiente. Tú dijiste medio ambiente. No hay interior policial. Ah, bueno, sí, sí. Lo que pasa es que el medio ambiente también se incluye en la... Ah, dentro de la... Sí, de la... Pero claro, sí, hombre, que dejen la gente que se beba todo lo que quiera. Sórate. Pero el problema está en que tú puedes comprar tu bebida y bebertela cualquier día y a cualquier hora. Y que hay... El asunto es que los lugares donde se expenden bebidas estén abiertos a la medianoche. Pagan impuestos, pagan qué sé yo qué, y la gente podría consumirlo ahí como parte de su libre desarrollo de la personalidad. Porque si a ti te permiten que tú puedas casarte con hombres, que puedas casarte con una chiva, que tú eres hija de género, que tú quieras, que tú hagas lo que tú quieras con tu vida, ¿por qué no te pueden permitir que tú bebas? O sea, eso es una doble moral, una falta de congruencia ahí. Para una cosa, venimos con una moral que es en preservación de la casilla y en otra. Respetamos el libre desarrollo de la personalidad, es extremo, inimaginable. Eso, yo a mí no... Así es. Bueno, ya la asociación de bares, restaurantes y gente que vende, expende bebidas alcohólicas, consiguió el abogado que necesitaba. Claro. Ahí está, sócrate. No, no, no. Vamos a dar, más adelante le haremos los teléfonos. Lo que quieras. Sócrate. No, pero es verdad. Aquí se consume mucha bebida adulterada. En sitios exclusivos también. Sí. Y en hoteles. Sí. Y en hoteles, pero muchas. Muchas. Que tú dices que es imposible que pueda pasar sin la complicidad de alguien. Sí, hay complicidad. Porque es que no es posible que sea tanta. Dicen las estadísticas. ¿Cómo es que tiene un teléfono dentro de la calle? Dime tú. Dice que un 15%, dicen las estadísticas, de bebidas adulteradas. Un 15. Dicen las estadísticas. Eso se puede multiplicar por dos. Claro. Y entre eso y la cosa de farmacia, la medicina. Es lo que más se adultera aquí. Y es lo más peligroso. Exactamente. Aquí se consume casi 7 litros de alcohol puro por habitante año. Puro, ¿eh? No estamos hablando del que viene a 26, a 35, a 40%. Bueno, pues déjame decirte entonces esto. Y tú crees que tú estás diciendo una cosa extraordinaria. En Estados Unidos se cuantiplicó el número de personas que consumen cocaína antes de entrar a la escuela. Sí, sí, sí. Antes era marihuana. Cocaína en estado puro. Antes era marihuana. ¿Cuándo? Aumentó cuatro veces. Pero Sócrates. ¿Cuál es el número? En el imperio se está metiendo. Pero Sócrates. ¿Tú te acuerdas del opio en el imperio chino? Sí. Lo mismo va a pasar con la cocaína y las demás hierbas aromáticas. No, porque, por ejemplo, en Estados Unidos todavía ellos se mantienen un poquito con relación a esa parte. Pero la heroína, que es la droga que consumen en cierto nivel. Tú sabes que los últimos actores que han muerto de relevancia han sido sobre 12 de heroína. También se está metiendo poco a poco. O sea, que Estados Unidos va para allá. Y el alcohol. Puede ser por el frío, no sé. Y el alcohol. Si tú metes cocaína, se te va el frío. Te da calor. No, 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 todo. Todo se te va. En la cabeza entera. ¿Pero tú lo leíste o qué? Vamos al clima. ¿Qué hombre se está metiendo para los hondos? Vamos al clima. Tanto que hablan de las demás drogas, pero el alcohol es la consecuencia mayor que hay de muerte. No, no, ajá. ¿Tú me entiendes? Porque, bueno. Y hay muchos macho men que piensan que es bebiendo y que resuelven. Y a la larga lo que hacen es que mueren. Sí, porque el alcohol tiene las características de que es una droga disfásica. En su primera fase es estimulante y en la segunda es depresiva. Si tú no aprovechas la primera y peleas. Pero vámonos al clima, que no va a llover alcohol, no va a llover alcohol. Como quieren mucho que lleve alcohol en estas navidades. Sí. De acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, mantenemos un sistema frontal frente a la costa norte de nuestro país casi estacionario. Lo que está provocando aguaceros débiles a moderados, ráfagas de viento a veces, con tronadas y relámpagos. Hay alerta para Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, por posibles inundaciones de río, cañadas, arroyos, deslizamiento de tierra y también inundaciones urbanas para toda esta zona. Especialmente la zona noreste, cordillera central, norte y noroeste. Estas condiciones van a traer como consecuencia que hoy viernes sigan los campos nubosos produciendo este tipo de acontecimiento meteorológico. Para hoy en San Francisco de Macorís, 21 grados. Ayer Sócrates se sintió un poco el calor. Sí. Y hoy también va a ser muy parecido. Ya en la noche, en la madrugada, se va a sentir a 20 grados. Y el sol, los mortales van a empezar a vislumbrarlo allá en el horizonte a las 6 y 28. Vean acá, los campos nubosos son, por ejemplo, ¿cuál es? Villarriba, Salcedo, Jaya o cómo es la... En las diferentes alturas de la tropósfera por donde circulan las nubes... Ah, pero puede haber campos nubosos en la ciudad entonces. Hay nubes cargadas de mucha humedad que le llamamos campos nubosos. No es porque tengan los campos. Los estratos, los limbos cúmulos, que se ven como negros. Porque me habían preguntado, pero ¿cuáles son los campos nubosos? A ver si yo vivo en uno de ellos. Esos campos nubosos. Vamos a construir un campo nuboso. Pero está interesante. Es tuyo. Está interesante. Las condiciones están más o menos estables. Sí, están buenas. Bueno, mis amigos, gracias a Fulvio por la información del clima. Aprovecho para saludar a Francis que ya se suma al panel. Buenos días. Buenos días, amado. Buenos días. Fulvio. Buenos días, Francis. Se perdió Sócrates. Camarada. Sí, se perdió ayer. Agradecido de Dios por la luz de este día. Pedirle que nos dé inteligencia para entender estas cosas. Porque ayer dieron libertad para el alcohol. No. Para el romo. Amaneció con una intoxicación por celebración. Bien. ¿Cómo? ¿Una intoxicación? Por celebración. Bueno. Suerte que mejoró. Eso es importante. Bueno, mire. Yo hace algún tiempo vengo reflexionando. ¿Cómo ha cambiado la vida de nosotros como sociedad? O sea, antes tú tenías una vida un tanto, ¿cómo te digo? Como encuadrada, ¿no? Donde tú hacías lo mismo cada vez. Ahora, con los cambios que se han venido suscitando en el mundo, sobre todo en el tema de la tecnología, cómo la gente se ha acostumbrado, ha venido acostumbrándose al uso de esos aparatitos que ustedes tienen en las manos. Indudablemente que la vida dominicana, para hacer el comentario sobre la base de la sociedad nuestra, ha cambiado. Y ha cambiado, es tanto así que ha cambiado. Por ejemplo, a mí me sorprende que mi mamá tenga un teléfono celular y tenga internet. Y mi abuela dice, y mi abuela dice, yo no puedo vivir sin mi Facebook. ¿Qué edad tiene tu abuela? 88 años. Mi mamá tiene 81. O sea, te estoy hablando de una persona que nunca se imaginó que iba a tener un teléfono de ese tipo en sus manos y que iba a andar en la cartera con un aparatito que le brindara un servicio donde ella se podía comunicar con sus hijos, que viven todos en Estados Unidos, a excepción de este prójimo que está aquí. Sí, de este sub que habla. Exactamente. Entonces, en definitiva, el mundo ha cambiado y eso también nos ha permitido una nueva, o sea, una nueva visión de la sociedad, una nueva visión de la humanidad. Vivimos pensando, por ejemplo, que la gente tiene derecho. Eso que tú acabas de decir al principio del programa, de que, bueno, sería una incongruencia el hecho de que, por un lado, creyéramos en una cosa y por el otro creyéramos en todo lo contrario, con el tema este de las bebidas. Entonces, yo pienso que nosotros debemos de valorar eso y aprovechar eso, porque, sobre todo nuestros políticos, que ahí es donde está el gran meollo, el gran nudo gordiano del tema, está en el hecho de que los políticos lo aprovechan en su provecho. Y nosotros, como sociedad, no tenemos las suficientes condiciones para exigirle a los políticos que hagan las cosas que prometieron hacer o que hagan las cosas que realmente benefician. Fíjense que nosotros hasta la expectativa de vida hemos aumentado el pueblo dominicano. Antes, un hombre de 60 años era un viejo acabando de vivir. Sí, así es. Y ya no, cualquier muchacho se le pegan 60 años. Sí, sin darse cuenta. Sin darse cuenta. Sí, se le pega un cable. Yo diría que no es solamente que la sociedad no acaba de entender, es discernir entre qué es lo que debe gobernar o quién nos debe gobernar, porque vamos a seguir replicando las mismas insatisfacciones, la misma desesperanza, la misma de todo. Yo creo que sí, que en este cambio social, cultural, porque hemos tenido que, no hemos tenido, no, como diría Sobre, no, eso no es lo que hemos tenido, eso es una realidad que va fluyendo porque esta es una era del vacío, una era de la vida líquida donde fluye todo muy rápido, nada se concreta. O sea, de ahí viene, Carlos Guathermón decía del hombre light. Ahí decía, nos decía, veníamos entrando Sobre y yo y nos decía este señor que está aquí en el frente. Pero señores, ya oye bien, ¿cuántas semanas si se ha ido rápido? Es porque como los fluidos, va como un canal y no nos damos cuenta que la tecnología, lo compraste hoy el celular, ya en 23 días, ese celular tiene una adolescencia terrible porque ha sido sustituido por otra tecnología de mayor, de última generación. Es decir, que la vida útil de una, de la tecnología está entre uno a dos meses, en un año. La adolescencia programada. Programada, correcto. Pero yo pienso que lo que ha llamado... Vamos a saludar a Carolina que ya está con nosotros. Buenos días, Carolina. Buenos días, Carolina. Buenos días a todos. Aún duerme, pero aquí está. Adelante. Yo pienso que lo que... Aún duerme, pero aquí está. El duerme mucho ayer, tranquilo. Parece que le fue bien ayer. Está más descansado. Sí. Yo pienso que, o lo que entendí, que Amado hace referencia a esos vínculos afectivos que en un momento dado formaron parte de la cotidianidad de la República Dominicana. Nosotros, desde la fundación de nuestra República, hemos sido una sociedad gregaria que se pasaba el cocón para la parte de atrás, que agarraban a un muchacho que pasaba por la casa y lo manteníamos. En casa se criaron un paquete de gente. Comiendo pan. Que se criaron como familia, que tú le daban una comida o agua y marcaban el vaso en el que se lo daban. Eso sí, porque tú sabes que en esos tiempos existían muchas enfermedades contagiosas, infecciosas y se instilaba. Dar la asistencia a cualquier persona que pasaba porque los valores religiosos y morales en ese momento estaban muy fuertes. En la medida en que las decepciones se han apoderado de la República Dominicana, que se aperturó Estados Unidos como forma de vida, que comenzaron los escándalos en las religiones y que comenzaron las decepciones políticas, yo pienso que la sociedad se ha distanciado. El distanciamiento nuestro, yo pienso que tiene cierta herencia de las experiencias de nuestros viajeros. Ese vivir y no saludarte, ese alejarte del vecino, ese vivir aquí en la calle, que es propio de una generación que no representa ni a tu abuelo, ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a ninguno de nuestros antepasados que todavía viven pensando y creyendo que el vecino es el familiar más cercano. Ahora el vecino es, el mejor vecino es el que no te jode, el que no te saluda, ni te dice hola, ni te pide un favor, ni tú le pides nada. O sea, es como si el otro fuera una vaina que si tú quisieras hablar con él, tú coges el celular y lo llamas. Vecino, ¿cómo estás? Como le dijo Sara, la mamá de Facundo al presidente. Con que no me jodas. Con lo que usted quiere decir, con que no me jodas es suficiente. Exacto. Con que no me jodas. Sí, ahí es que está el asunto de nosotros. Uno piensa, amado, con relación a eso y son de los temas que yo siempre converso con los amigos que me dicen. Bueno, pero las navidades se han cambiado. Yo te digo, tú piensas que son las navidades o somos nosotros. En la medida en que el ser humano envejece, va abandonando aquellas cosas que en un momento fueron su fuerte, su virilidad ya es distinta y entonces él piensa, a ver, como que la navidad de ahora se ve más cansada que antes. Exacto. Y no sabe que el que está cansado es él. Nosotros antes, por ejemplo, Sánchez y yo nos pasábamos el día 31 y llegábamos a la casa el día primero a las 11 de la mañana, a las 2 de la tarde. Chava, decíamos. Sí, pero... Pero tú hacías eso y podías salir el miércoles otra vez. Ahora tú lo haces y cuando llega el lunes ya hay que ponerte trapito, qué sé yo qué. Trapito, suero. Contrario a Carolina, que puedes salir, por ejemplo, y tú durabas dos semanas de fiestas con Carolina sabiendo que... No, y los hijos de uno tienen otro modo de celebrar, por ejemplo, las navidades que tú mencionas. Esa comparación. ¿Cómo? Ajá. Por un problema de juventud. Ah, ya, 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 ya. Que tú sabes que... Entiendo. Además de que Carolina, por su ventaja anatómica, gata poco combustible, entonces... Ay, Dios mío. Pero, señor. Carolina, por lo que le dices. No, pero si... No, yo no le voy a decir nada. Pues es lo que él quiere. Pero sí, ciertamente, el individualismo, a medida que los pueblos avanzan, creo que se va haciendo más presente. El estilo de vida que se vive hoy no es para nada comparable al que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos. Claro que no. O sea... Es lamentable que se hayan perdido. El cruce de comida. Sí. Y esa vez, aquella orteo, ¿se recuerdan de lo que había antes? Señor, la puerta de la vivienda abierta. Claro, una galerita, y la puerta de la casa siempre estaba abierta, como una iglesia, decía la gente. El vecino iba ahí y buscaba cualquier cosa. Y la muchacha que estaba de provecho se ponía en la galerita. Claro que sí. Por ahí uno pasaba por la galería. De provecho. Hace esquina. Ahora tú tienes que hacer esquina una casa con veja cerrada, con un perro pivo en el frente. No, ya no. Por aquí. Quince cámaras. Por el teléfono. Y en esa esquina no se hace. Ah, también. Eso es cierto. Eso es cierto. O sea, me imagino yo. No, pero como quiere que pasar. No sé si en las comunidades. Como quiere que pasar. Pero mira, el estilo de vida que viven los jóvenes, los niños, los adolescentes, la nueva generación es muy diferente en el caso de la de ustedes y la mía un poco, por supuesto, aunque no tanto así. Pero los muchachos, por ejemplo, ustedes que tienen hijos adolescentes, el que tiene sobrino, el que tiene primos y familiares más jovencitos, ¿cómo es que viven? O sea, le tienen el teléfono, la tablet, llegan de la escuela, del colegio y se sientan, es en el cuarto o en el frente, es un edificio, pero no salen de esa guarida. O sea, ya el hecho de compartir de la chavajanería del barrio y esas cosas, se ha perdido muchísimo. Los padres, ¿qué es lo que le dicen a los niños? No me salga de la casa. No te quiero ver que estés en la casa del vecino. Y este tipo de cosas que se dan hoy, ya no, o sea, es muy diferente a lo que existía y ustedes lo añoran porque ustedes lo vivieron. Pero, ¿cómo le digo yo al sobrino mío que no sabe nada de eso? A ella no le importa esa vaina. No le importa ni lo conocen. Lo ve natural. ya son las generaciones más. Mira lo que decía Sobrate, somos nosotros los que buscan. Sí, exacto. Claro, claro. Las novedades están ahí. Ahora mantenemos una cercanía distante. Terrible. Así es. De verdad. Bastante distante. Bueno, lo que no está distante es este mensaje que le trae Nicolás Hidalgo de la Casa de los Salones. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. De vuelta, mis amigos, les saludamos desde acá. Buenos días para todos ustedes, los que se suman ahora. Buenos días. Buenos días, Tony. Buen día, Tony con la deportiva. Mira, yo me reí al principio de tu tema. Sí, sí. Me imagino que sentiste que me reía por algo, pero fue que... No, no, no. Siempre yo lo vi. Fue que vi... Ah, fue Carolina la que me advirtió. Ok, ok. En el día de... Antes de ayer... El miércoles. Tenía otro apellido. Tenía otro apellido. Hoy tengo Francis García. Ayer fui primo o hermano de Sócrates Mercedes. Ah. No sé qué le está pasando a quien está escribiendo el guión que se ha olvidado que del... Hicieron un híbrido contigo y conmigo, entonces vamos a los deportes tú y yo y yo hablo rito en el tema tuyo también. Dale para allá, pero dame los datos de que yo tengo esperanza todavía de ser parte del round robin. Esa esperanza no la perdemos todavía mientras sea posible. Si tuviese puesto Francis Castillo tú... porque si es adelante o atrás eso no importa. Vamos, vamos. Buenos días, Tony. O Medina. Buenos días a todos. Pero prima de Carolina. A todos los amigos desde mañana, un placer, ya estamos en los deportes. Vamos a iniciar felicitando exactamente a la comunidad de Madeja que se coronó campeón anoche en el torneo de baloncesto de Jaya. Ahí está parte de la... de lo que fue la celebración, los muchachos pues gozando al derrotar al equipo de Naranjo Dulce 67... No me dije que le dieron a Naranjo Dulce. Sí, fue allá en la cancha de Naranjo Dulce. 67 por 65 fue... ¿Cuánto, cuánto? 6-7-6-5 fue por dos puntos. Fue muy cerrado el marcador. Pero... Dieron batalla a los muchachos. Sí, señor. Estuvieron delante todo el camino. Fue en el último cuarto que el equipo de Madeja logró realizar un rebase. Los más destacados por el equipo de Madeja Waldi Paulino terminó con 25. Aldi Firpo terminó con 13 y Rafael Reynoso con 8 puntos. Por el equipo de Naranjo Dulce se destacaron Felipe de Jesús y Víctor Manuel ambos con 17 puntos cada uno y Claudi Ortega terminó con 13 unidades. De esta manera pues la serie se fue al máximo de 5 partidos y hubo un ganador en el día de ayer Madeja consigue su tercer título en este torneo de Jaya en lo que tiene ya participando el conjunto de la comunidad de Madeja que también ganó su propio torneo que hace en la edición pasada y entonces pues ahí están los muchachos Jesús Holguín Martín Durán y Melvin García que son parte de la directiva del Club Fuerza Juvenil de Madeja están celebrando desde anoche y no sé si continúa el equipo de Minnesota estaría pues realizando una extensión de contrato en el día de hoy según informa Ken Rosenthal la el acuerdo sería de dos años por 20 millones de dólares para este lanzador abridor dominicano que pues ya ha logrado establecerse con el equipo de Minnesota comenzó con Seattle luego pasó a los Yankees y entonces luego pues quedó agente libre y firmó con este conjunto del estado de Minneapolis el conjunto de los mellizos de Minnesota el cuadro de juegos para hoy a nivel del béisbol invernal de la República Dominicana la acción inicia a las 7.15 de la noche con los enfrentamientos entre los equipos por zona en la zona metropolitana el equipo del escogido se enfrenta al ISEI a las 7.15 allá en el estadio Quisqueya de Santo Domingo en tanto que en la zona del este pues el conjunto de las estrellas visita a los torros del este en el estadio Francisco Michelli de La Romana 7.30 de la noche y acá en el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís las águilas y las ibaeñas visitan a los gigantes del Cibao tú tienes el corosal de los ganados y los perdidos él el estadio tiene cuántos ganados y cuántos perdidos tiene cada uno el estadio sí claro pero pero cuál es el afán tuyo de calificar el que está en cuarto cuántos ganados tiene el que está en cuarto tiene 21 y 21 21 y 21 ok 21 más uno dime cuántos tienen los gigantes gigantes tiene 17 y 25 17 y 25 ok pero sigue qué más tú quieres 50 más uno menos 21 menos 25 52 menos 46 oye el número mágico está en 6 cualquier combinación de victoria y derrota del que está en 4 que sume 6 deja a los gigantes fuera habría que ganar 6 que pierda 6 no 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 que sume 6 o sea 4 y 2 ¿quién es que está en 4? águilas águilas si las águilas ganan hoy pierde los gigantes suma 2 perdón lo del micrófono discúlpeme si las águilas ganan hoy los gigantes pierden eso suma 2 si ganan los 2 eso suma 1 porque es combinación de victorias y de derrota cualquier cosa que pase cada vez que las águilas ganan un juego suman 1 cada vez que los gigantes pierden un juego suman 1 si hoy las águilas ganan suma 2 y baja 4 el número mágico pero hoy está en 6 antes de comenzar ¿cómo se calcula eso? el torneo tiene 50 juegos a eso usted le suma 1 le reta la cantidad de victorias que tiene el equipo que está en cuarto lugar que dijo que era ¿cuánto fue que tú dijiste? 21-21 21-21 21-21 y le reta la cantidad de derrotas que tiene el equipo que está en último lugar que son los gigantes que tienen 25 entonces 25-21 da 46 menos los 51 da eso está en 5 o sea que usted está prácticamente listo ya en 5 está el número mágico ustedes nosotros ustedes están en 5 el número mágico señor el número mío mágico anda más alto tu número mágico está más alto yo tengo que esperar más tiempo para morir yo tengo que esperar más tiempo para morir pero esos son los deportes imagínate esto es producción deportiva en el aire pero esto no gira en torno solamente a gigantes porque a mí me está viendo también gente de las águiles y me está viendo gente del Licei pero ayer comieron muchas aguilitas los tigres los potentes tigres los tigres se sirvieron hay gente como Ibelice en Salcedo que están picadas y es verdad yo digo que sometieron a la UNAP y doña Aura por la Barrio de la Altagracia comieron aguilitas a UNAP y sometieron una solicitud de cambio de nombre en vez de los gigantes de Cibar van a llevar los enanos de Nodet de Alex no no gigante está volando usted está muy sensible está volando usted está muy sensible me van a picar me van a picar así no alante ¿qué nos queda? tenemos ya tenemos todo ahí listo bien magnífico gracias por las informaciones deportivas a ustedes como siempre feliz fin de semana para ti igual bueno muy bien vamos nosotros a presentarles a ustedes a la Farmacia San Miguel les recuerdo que en la Avenida Libertad número 21 está este que de forma rápida pero bueno segura fácil la asociación Duarte te ofrece el servicio de venta del mar ah pues hay whatsapp magnífico pasa que a esta hora casi nunca hay pero vamos a verlo lo que dicen nuestros amigos a través de la red social whatsapp adelante iniciamos con Máximo Durán que nos envía esta foto de buenos días vamos a leerla Dios nos regala la vida y el don del amor para amar y ser amados feliz día ah pasé como tú amados eso veo a Wilde dice ahora se va a la pregunta del día dice cuantas cosas Dios mío si amados que vas a decir me dice Onésimo Tejada tú tienes un nombre contradictorio porque tú te imaginas decirte te odio amados esta pregunta del día la pregunta del día está usted de acuerdo con el levantamiento de las restricciones en ventas de bebidas alcohólicas por la época navideña dice ella bueno los ven bueno lo venden venden bebidas los que venden bebidas tienen que vivir el problema es que la gente se pasa el diablo tenemos tenemos un cruce está cruzado está cruzado está cruzado ok sí a Huilda a Huilda es que no sale allá no está allá actualizado no es un programa en vivo no es problema ok no pero vamos a continuar ok Edu Viges Edu Viges si está en la pantalla Edu Viges si está en la pantalla ella si está de acuerdo y muy afirmativo claro dice Edu Viges que sí Edu Viges está activa dice Rico García no estoy de acuerdo no veo cuál es el beneficio de extenderlo más allá de las dos de la madrugada que se presta a desenfrenos a las doce a las doce lo van a llevar hasta las dos no es no abierto es abierto abierto a mejor que se presta a desenfrenos dice ella y muchas familias lamentan las pérdidas de algunos miembros por esta fatídica decisión bueno dile cuánto han muerto que se trate de eso se han matado a las doce pregúntale no se trata de eso pero bien muchas gracias Rodrigo por su mensaje Pedro Mejía de las terrenas dice no estoy de acuerdo porque el dominicano es muy irresponsable y en enero vienen a acabar con el gobierno irresponsable cuántos años tiene pregúntale de qué partido Juana nos manda esta foto la cantidad de sangre en azúcar de azúcar por favor felicitar a mi amado a mi amada esposa que está hoy de fiesta de cumpleaños Dani Amparo felicidades Dani 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 Felicidades para la esposa si felicidades para ella Dios la bendiga que bien muchas felicidades dama muchos años de nuestra parte Robinson Veras en relación a la pregunta del día dice que si está de acuerdo que levanten el horario ah no la restricción de bebida José Hernández dice que sí que está de acuerdo Yasmín dice que no que no está de acuerdo dice es muy temprano me hubiese gustado del día 15 en adelante recordamos la pregunta del día ¿está usted de acuerdo con el levantamiento de las restricciones en ventas de bebidas alcohólicas por la época navideña entonces continuamos con Alexa de la urbanización caperuza bueno no estaba llamando si ella no estaba llamando y vamos a felicitar a este príncipe que está de fiesta cumplió su primer añito Dewey Dewey felicidad por la musiquita de parte de su abuelo Carlos que están ahí mirando el programa su abuela Carolina dice me la mandaron a mí son mis amigos y me la mandaron a mí niño nieto ahí viene muchas felicidades señores nieto de Carolina cumpleaños felicidades para él sobrino nieto de mis amigos felicidades para él Jesús Vargas dice que no está de acuerdo estaba escondida de esta manera tenemos algunos aquí como el de Ulda que lo pasaremos más adelante y nosotros vamos a una breve pausa usted mantenga así tanto Collado Collado apoya a Carolina la alcaldesa de Distrito Nacional bueno que bien ahí viene que no va la relación nosotros debiéramos hacer un grupo pasaría a ser asaltos navideños si podría ser lo que pasa es que no hayan ido como de mañana estamos de vuelta mis amigos con ustedes en su programa de mañana la pregunta del día la repito está usted de acuerdo con el levantamiento de las restricciones en ventas de bebidas alcohólicas por la época navideña hay un asunto generacional que a mi me preocupa para ustedes creer que ha sido el mejor merengue navideño de todos los tiempos a la zarandela a la zarandela alabará Dios en este momento en ese momento en ese vecino de Johnny Ventura ese es muy bueno a la zarandela el vecino tiene un yeño el vecino estaba borrado ah si si y tu volvió Juanita volvió Juanita ahí volvió Juanita volvió Juanita ese es bueno tremendo tremendo y tu Francia el conjunto Kikeya Cacabel Cacabel lindo Cacabel Feliz de Rosario hay uno bien bonito pero no sé quién lo canta yo creo que se llama así llegó tu marido nena algo y recogiendo esas tradiciones por eso y viejo año muy lindo ah pero ese también ya falta poco para que ese de fenecido Rasputín eso es un himno al año que termina claro Julio Mateo Rasputín volveré de Rubí Pérez que acabó con la vida de todos nosotros eso que tú tienes ahí es esto es un brindecito de ponche de tres tipos de ponche de turrón de dulce de leche y tiramisú de Nidia vamos a Nidia nos vamos a degustar vamos vamos a degustar ya se escucha la música ya se escucha la música con el ponchecito de Nidia en esta navidad ahí está las noticias de Vladimir Paula muy buenos días Vladimir de mañana hola que tal a todos hola Vladimir el abusador como tú estás abusador está está clave Nami vamos ya pa 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 para para navidad con Telenor la verdad que somos desafinados diablo yo me quedé demasiado la clave papá 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 el olor eso es porque ustedes lo llevaban el sabor al lechón saludos para todos y todas buenos días doctor hola Vladimir ¿Cómo estás, hermano? Bien, gracias a Dios. Placer de verte a través de la magia de la televisión, como siempre, como cada día. Qué bueno, qué bueno. Fulvio, hola. Aquí estoy, hermano, desesperado por partir coquito y escuchar tus noticias. Hermano, adiós las gracias, aquí presente. Bendiciones. Mira, Vladi. Sáncrate, abusador. Dime, colega. Están diciendo de esto, todavía no nos mencionaba a nosotros, tranquilo. Vladi, no me vengas con una canción de viejo hoy. No, venimos, venimos de acuerdo a la época. Veré en el navideño. Ya que es la época de la bola tuya. Hola, Vladimir. ¿Cómo estás, Carolina? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Durmiendo aún, pero bien. Bien, vamos. Óyeme, Vladi. Vamos inmediatamente a lo que todos quieren saber. Vámonos a las noticias en el ámbito internacional. Señores, miren, huelga y movilizaciones masivas para decir no a la reforma de pensiones en Francia. Ay, mi madre. Más de 800 mil franceses salieron a las calles para rechazar la controvertida reforma del sistema de pensiones impulsada por el presidente Emmanuel Macron en una jornada de huelga masiva en los ferrocarriles, escuelas, hospitales, refinerías, que busca poner al gobierno en la cuerda floja. ¡Veamos! Ahí está la manifestación en Francia. De Francia pasamos a Venezuela. Así que venezolanos celebran el Día de Santa Bárbara y piden que se acabe la crisis en ese país. Unos brindaron con aguardiente en las calles, otro con champaña en lujosos restaurantes. Entre humo de tabaco y retumbar de tambores, venezolanos invocaron a Santa Bárbara para pedirle que les ayude a sortear la grave crisis que lo castiga. ¡Adelante! Bien, de Venezuela vámonos a Bogotá. Por allá llega a Bogotá, atención, Sócrates. Llega a Bogotá César el abusador para continuar trámites, extradición hacia los Estados Unidos. Ahí está el proceso. Ya se encuentra en Bogotá, Colombia, César Emilio Peralta, alias César el abusador, donde seguirán los interrogatorios y los trámites para ser extraditados en los Estados Unidos por parte de las autoridades estadounidenses por acusaciones de narcotráfico y lavado de activos. César el abusador fue entregado por funcionarios del asesional de investigación criminal de la Policía Metropolitana de Cartagena a integrantes de la Interpol Colombia para su traslado a Bogotá a bordo de un avión de la Policía Nacional para continuar el proceso de extradición hacia los Estados Unidos. Ahí está. Esto fue anoche cuando le tomaban las huellas de todos los dedos de sus manos a César Emilio Peralta, mejor conocido como César el abusador, que ya se encuentra, repito, en Colombia. Vamos al ámbito nacional rápidamente. Miren, rechazan recurso, buscaba la libertad de sacerdote acusado de agresión sexual contra niña de tres años. La Corte de Apelación de San Cristóbal rechazó el recurso con el que un sacerdote acusado de agresión sexual contra una niña de tres años pretendía salir de la cárcel. Adelante. Hay situaciones iniciarias que a mí no me contan que ocurrieran, pero que es posible que si ocurriera un evento fue en el marco de su familia, no por donde el sacerdote, en el marco de su familia. Porque ya te tomé y porque allá es la manera también de manejar la situación de cara a un posible negocio, porque el problema es que los seres humanos se mueven por dos cosas fundamentales, por fama o por dinero. Que no hay duda es que ella identifica que su agresor, el que le ponía la mano en la vulva y en la parte de atrás y le pedía que se bajara el pantalón, era su amigo Jesús, que se vestía de negro. Y cuando pasando por el frente de la casa curial vieron al sacerdote con la sotana negra, ella le dice a su madre que ese es su amigo Jesús. Eso sí no tiene duda. Bueno, señores, qué pena, qué lamentable este caso, ¿eh? Miren, la crisis política y social que vive el vecino país de Haití es de cuidado permanente para las autoridades dominicanas, por lo que están dando seguimiento permanente. Así lo expresó el canciller Miguel Vargas Maldonado. Adelante. La situación de Haití es una situación de cuidado permanente, de atención diaria. El Ministerio de Defensa está cubriendo la parte que le corresponde a nosotros. Hoy, precisamente, en la tarde de hoy, habrá una reunión en el Consejo de Seguridad, donde haremos planteamientos sobre la necesidad de que se retome la observación y la participación de las Naciones Unidas en Haití. Yo creo que en este momento de inestabilidad política, social y económica de Haití, pues se requiere aún más la presencia de los organismos internacionales y de la observancia en materia de derechos humanos, en materia de seguridad y otros aspectos que, evidentemente, no solamente peligran y ponen en peligro a Haití, sino también a la República Dominicana. Estamos dándole un continuo seguimiento. Estamos en contacto permanente también con nuestra embajada y nuestra misión en Haití. Pero, sobre todo, estamos haciendo abordajes a los organismos internacionales en diferentes instancias. Miren, señores, ya entrando en el ámbito local-regional, el alcalde de esta ciudad de San Francisco, Álex Díaz, asegura que en los próximos días pagarán el sueldo número 13. Adelante. En el día de ayer, el Congreso aprobó el dinero que, realmente, siempre, para este tiempo, le conceden al Estado Dominicano para el sueldo número 13. Por lo que me imagino que, en breve, las instituciones del Estado, el Banco de Reserva, estará y el presupuesto estarán transfiriendo esa partida para completar el pago de la regalía pascual en todos los ayuntamientos, todas las instituciones del Estado. Por lo que espero que, en breve, eso se haga. ¿En las emociones de San Francisco de Macorís, se van a tomar un préstamo completo? Un completivo, como lo hicimos el otro año, un completivo, por lo que no pudimos nosotros, en tantas urgencias que nos presenta el municipio, no pudimos completar, ¿verdad?, estas partidas, pero sí hay un completivo, el cual lo estamos esperando. Así que, a la espera, entonces, los obreros del Ayuntamiento de la entrega del sueldo número 13. Miren, señores, ayer el PRM decide, ¿verdad?, escoger, finalmente, en los próximos días será proclamado aquí en San Francisco de Macorís, los candidatos del PRM, y ha sido escogido como su candidato, Siquio N. G. de la Rosa, para alcalde. Así lo aseguró el PRM en el día de ayer. Franklin Romero estaba reservado, pero, definitivamente, Siquio N. G. será el alcalde, o el candidato alcalde por el PRM en San Francisco de Macorís, y en los próximos días, bueno, esta semana será proclamado, la próxima semana, por Luis Abinader. Miren, señores, psicólogo asegura que más de 40% de los dominicanos padece algún tipo de trastorno mental. El Ministerio de Salud Pública reveló que el 20% de la población dominicana padece de algún tipo de trastorno mental, siendo la depresión la más común, atacando alrededor de 470 mil personas. Escuchemos a Manolo Bonilla. Adelante. Que el porcentaje de trastorno en República Dominicana anda por encima casi de un 40% por los resultados políticos, los resultados de la democracia, como si podemos decir que son tanto los locos que transforman, trastornan lo que queda de un sistema democrático, que queda muy poco. Miren, los comerciantes en esta ciudad valoran como positivo el levantamiento de las restricciones en las ventas de bebidas alcohólicas. Adelante. Es una medida positiva porque los negocios podemos durar un tiempo más abierto, ya que muchas veces el negocio está lleno y por el horario tú tienes que cerrar, pero ahora si uno tiene el negocio lleno, pues uno puede durar una hora más o dos horas, dependiendo. Con un control sí que la música mantiene a un nivel no muy alto. A nivel de negocio como positivo, porque podría generar más ingresos, significa que más ganancias, que es el objetivo que andamos buscando, con buen convivir, sin problema de medio ambiente, sin problema de bulla, aquí respetamos las normas de medio ambiente. Está muy bien. ¿Por qué va a favorecer los negocios? Porque estábamos encogidos, porque no dejan que uno trabaje, imagínate. Bueno, señores, ahí están, ¿verdad? Algunas de las declaraciones de esos comerciantes, lugares de expendio de bebidas alcohólicas aquí en San Francisco. El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es Agua Randy Live, 100% purificada con sistema Osmosis, tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio, porque la número uno es Agua Randy Live. Gracias a Vladimir Paula por las noticias. Es el panorama local, nacional e internacional que nos acaba de brindar. Y el matiz navideño. Y el matiz navideño al final. Bueno. Señores, felicidades. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Francia. Feliz Navidad. Yo subiré el teléfono. Ya yo me lo bebí. Agradecer a Olivoni, a Nidia, que nos ha hecho llegar este presentito. De tres conchas, de turrón, de Mickey Way y de tiramisú. Ustedes pueden encontrar esto en el 809-399-5767. 809-399-5767. Olivoni. Sí, espectaculares. ¿Cómo te sientes? Eso es espectacular. No, va subiendo la mañana la cosa. Yo estoy viendo a Carolina y otro color. Bueno, Sócrates, ¿qué tú no tienes para hoy? Señores, miren, en la República Dominicana, nosotros hemos dado connotaciones, manifestaciones, expresiones de que somos un país de gallo loco. Tú estás comandoso. A buenas aprecias. Según veo. Sí, nosotros, cada cuatro años, nos inventamos un cambio en los procesos electorales, según la coyuntura, supuestamente para tratar de agilizar los valores de la democracia, para tratar de separar el arrastre, para tratar de que una cosa no influya en otra. Eso es con lo que nosotros estamos topando en esta ocasión. Nosotros tenemos en esta ocasión, supuestamente, unas elecciones municipales que van separadas de las elecciones congresuales y presidenciales. El objetivo de las elecciones municipales era separarlas de las rastres que podía ser presidente. Por lo que es lo que sucede, que en todos los lugares donde se va a lanzar un candidato de un partido político, ¿quién es el que va a lanzarlo? ¿El candidato presidencial o el presidente de la República? Es decir, que no hay ningún lugar en la geografía nacional donde se lance a un candidato sin que vaya el candidato principal a la presidencia de ese partido. La pretensión que se tuvo en principio de la separación de las elecciones municipales, de la influencia de la presidencia de la República, no se está cumpliendo. Entonces, estamos incurriendo en un doble gasto, en mantener a la población en una zozobra permanente, en un activismo político que paraliza las actividades económicas, sin conseguir los objetivos y los frutos para los cuales fue creada esta ley, que es una estupidez. ¿Qué usted gana con montar unas elecciones municipales cuando cada uno de los candidatos que usted va a presentar tiene que ver con el presidente de la República? Por ejemplo, el penco fue aquí a presentar a Milady. Pero aquí en San Francisco de Macorí conocen más a Milady que a el penco. ¿Cuál es la razón que tenía el penco de venir a San Francisco de Macorí? Ninguna. Para acá viene el presidente del PRM, ¿cómo es que se llama? Binader, el lunes. Supongo que viene a lo mismo, a presentar a la o qué sé yo quién. Pero, si quien es es, lo conocen aquí más que a Luis Binader, en San Francisco de Macorí. Viene a presentar a todos los candidatos. Por eso, precisamente, por lo que tiene que ver con las elecciones primarias. Un baño de pueblo. El objetivo, el objetivo, el objetivo primario, la ratio ley, era separar la influencia del presidente de la República del liderazgo municipal que podían representar los alcaldes, los regidores y todo eso. Pero no se cumple en ningún chingo, en ninguna parte. Mira todos los problemas que han ocurrido, que el PRM ha tenido que solicitar a la Junta que no pongan la que se yo qué, que eviten que vayan los funcionarios, que eviten que vayan esto. Porque, para Gonzalo Castillo, por ejemplo, que en este caso lo menciono porque es el que tiene la posición más débil a nivel del conocimiento de la población. Él tiene que aprovechar cada una de esas coyunturas para tratar de irse a conocer, porque él tiene que tratar de construir un perfil. Es un candidato inventado. Exacto, que es el que tiene el perfil más bajo. Entonces, no tiene ningún sentido que nosotros realicemos este tipo de gastos, este tipo de trastorno para montar dos elecciones en un lazo de tiempo tan temprano que no nos van a llevar a nada. Lo ideal es seguir con el mismo proceso, que la diferencia no sea de una semana o de dos. Pero, ¿qué situaciones tiene esa? Que para hacer unas elecciones presidenciales y municipales separadas, con una diferencia de apenas 15 días a una semana, se hace perentorio y obligatorio que se adopte voto electrónico, porque con un voto manual eso no sería posible. Tú abogas porque se unifiquen. Pero claro que sí, porque el objetivo primordial que es evitar la influencia del presidente sobre la elección de los candidatos municipales no se consigue. Y el gasto, Sócrates. Pero claro que sí, y cómo se paralizan las actividades económicas, y cómo se moviliza la gente, y este problema de la Junta de Atragetto. O sea, eso no tiene ningún sentido. Son unas elecciones presidenciales descubiertas por las elecciones primarias. Eso no nos está llevando a nosotros a ninguna parte. Incurriendo solamente a un gasto excesivo, en un mayor problema en el liderazgo supuestamente interno de los partidos, que como quiera que sea la decisión es la última, la toman en Santo Domingo. Entonces, no veo cuál es el sentido que tiene mantener esa ley, una ley que no está aportando nada con relación a los objetivos que se consiguieron, o que se pretendieron conseguir. Y pienso que nosotros debiéramos de recuperar, de retornar, el asunto este de las elecciones, de hacerlo conjuntamente con las presidenciales, porque no se ha podido separar el liderazgo municipal, que no existe de hecho, del liderazgo presidencial. Aquí, dímelo, mamón. ¿Tú entiendes que la ley del partido entonces ha sido un fracaso? Claro que sí. Protundo. Hay algunos elementos que podríamos resaltar, que poco que mucho... Hay cosas que son resaltables, como en todo. Pero cuando te ponen a saber que de una ley, los primeros diez capítulos que le someten al Tribunal Constitucional te lo declaran todo inconstitucional. Diez artículos. Diez artículos. Exacto. Diez artículos. No, artículos. Artículos. Exacto. Te lo tumban. Eso quiere decir que eso fue algo inventado. Un sancocho. Y una vaina que tenía 20 años discutiendo, que todo el mundo decía que hay que sacarla, que mi propuesta es que la ley del partido... ¿Cuándo es lo de los 24, compañeros? Que vinimos con una fracción, el asunto de las elecciones. A los pocos años tuvimos que recogerlo, volver para atrás. Aquí estamos en la misma con eso. Te voy a decir algo, que cuando entonces analizamos y hacemos el texto de constitucionalidad a la propia ley, se ha querido regular lo que la Constitución ha establecido, que el periodo para los electos es de cuatro años y termina cada 16 de agosto de cada cuatro años. No, no, los actuales no van a gozar de eso. Se les violaron sus derechos constitucionales y ellos no van a durar eso. Precisamente decir que tienes tu razón, que debe hacerse algo constitucionalmente adaptado a lo que indica la norma fundamental. Y es lo que tú dices, es inconstitucional. La norma, o la ley, se ha convertido en una ley natimuerta, porque como decías tú, en el proceso de evaluación constitucional le han ido desmontando de golpe 10 artículos. Miren, para redondear eso, la socióloga Rosario Espinal escribió un artículo donde hablaba de la posibilidad de que en la República Dominicana se volviera a la instauración de un liderazgo mesiánico por encima del liderazgo de los partidos. Ella cita la fracción que han ocurrido en los tres principales partidos de la República Dominicana. El primero fue el PRD, de donde salió el PLD. El segundo fue el Partido Revolucionario Dominicano, la muerte de Peña, no, de Joaquín Balaguera, su muerte de Peña Gómez, y ahora está ocurriendo con el PLD. Yo disiento de ella en cuanto a que ella habla de un liderazgo mesiánico en la República Dominicana de la institución de los partidos, porque yo no creo que aquí nunca ha existido un liderazgo de partido. No era individuo. Claro, eso es lo que digo. Cuando el PRD de Peña Gómez... La institución era Peña Gómez. De todo lo que tú quieras decir. Si no fuera así, nadie se hubiese ido con Leonel. Correctamente. Porque el PLD tiene, ¿cuánto? ¿50 años? No, y dirigiendo, y con el poder, y con todo lo que está con él. Se va a meter a ver el hombre. Entonces, con el PRD, Caudillo, Peña Gómez, se hacía lo que él decía. Con el PLD, Caudillo, se hacía lo que él decía. Lo que diga Peña Gómez, lo que diga Balaguera. Y lo que diga Balaguera. Entonces, esa situación del liderazgo mesiánico nunca se ha ido de la República Dominicana. Peña el timón. Jacobo la solución y Peña el timón. Incluso en los partidos emergentes. En los partidos emergentes se da esa situación. El candidato, por ejemplo, de Alianza País, porque yo siempre lo recurro más a él, porque Guillermo Moreno yo pensé que es un hombre decente, que tiene... Pero es él siempre el candidato. En el partido de mi amigo Lézido Paula. Es él el candidato. Es el que él decía. Y en el que va a formar Lézlan, al que le damos los buenos días. Va a ser el que Lézlan decida. Buenos días, Lézlan Latina. Tú vas a un partido. Esa camisita, Lézlan, navideña. Tú sabes ya que estamos de fiesta. Te dieron la cosa en la Suprema. No, todavía estoy esperando que llegue ese cuarto. Democracia al estilo del aguacate. Vamos a imponer. Buenos días a toda la gente que nos ve. A todo el equipo y a la gente que nos sintoniza a través de Telenor.com. Y también aquí a través de Telenor Canal 10 y de nuestras redes sociales. Sí, pero el éxito, Paula. Hay que preguntarle si ellos hacen algún tipo de... De asamblea. De asamblea a lo interno del partido. Con un candidato. Porque yo veo que siempre es él. Con un candidato. Siempre es él. Yo me lo imagino. ¿Por qué no eligen otro? ¿Y por qué no eligen otro? Yo no sé. Hay que preguntarle el éxito. Atención, Joani. Invitemos el éxito. Porque no es por el éxito. Y a la Fuerza Nacional Progresista. También. La Fuerza Nacional Progresista. Que es un partido de familia. Dime tú ahí. De familia. Dime el éxito. Dime el éxito. Bueno, bueno. Venga ahí. La Fuerza Nacional Progresista. Ahí solamente son ellos los... Dica la asamblea. La familia. Pero igual... ¿Tú te imaginas? Dica entre el primo y... Pero también... De todas maneras, nosotros asistimos... Ahí va, va. Donde se proclamó a Leónel Fernández y fue público. Es decir, la Junta asistió. Pero ¿quiénes son los que participan en esa asamblea? Los delegados. Pinchos, los dos años... La dirección ejecutiva tiene que ser siempre la misma. Pero eso cabe en la casa, ¿verdad? Sí. No, no, no. ¿Qué Mauricio va de qué? ¿Qué pasa? ¿Qué fue? ¿Qué Mauricio va de qué? Francis, se están burlando de tu partido. Definitivamente. Se están burlando. No, no, no. Usted fue que trajo el tema. ¿Usted está abogando por eso? Amado, amado. El principal... Yo no. 34 años. Yo ni siquiera intervenido. Pero el que empezó fue Fulvio. 34 años con más participación en temas fundamentales que los partidos nacionales reconocidos con mayorías de votos. Pero es el liderazgo. El liderazgo. Ok, pero está bien. De ser presidente. ¿Cuánto es el listado de... Porque aquí es un asunto de tres partidos y eso lo ha querido el pueblo. Pero ¿cuántos miembros tiene? La fuerza de nueve. Oye, escúchame, escúchame. Nosotros tenemos, independientemente de lo que tú digas y desconozcas, creo que le hemos dado bastante dolor de cabeza a todo el que está en el litoral. ¿Cuánto recibe la fuerza? En el litoral del narcotráfico. En el litoral de la corrupción. En el litoral de la corrupción. De todo lo que tú debes. Vamos a dar la pausa. ¿Cuánto recibe la fuerza? De todo lo que recibe. Los cuatro que recibe. Porque ellos son nueve. Vamos a dar la pausa. Volvemos en breve. El papá, el hijo. De mañana. De mañana. Estamos de vuelta, mis amigos. En su programa de mañana. Yo quiero que me permitan aclarar algo. Que independientemente de que yo he manifestado en mi diferencia con el partido, la Fuerza Nacional Progresista, yo he dicho también públicamente aquí que yo voy a apoyar a mi compañero, amigo y hermano, Francis Rodríguez, independientemente de que sea. Porque entiendo que él puede hacer grandes aportes a San Francisco de Macorís, a la provincia y al país. Muchas gracias. No aplaudieron. No aplaudieron. No aplaudieron. No aplaudieron. ¿Quién aplaudió? Tú no aplaudieron. No, porque yo lo estoy diciendo. Él lo está diciendo. Mis amigos estuvo que no aplaudimos. No, no, no. Está con nosotros ya. Entonces. Gracias, compañero. El próximo regidor. Gracias. Está con nosotros ya Juana María Brito, la magistrada Juana María Brito, quien es la Procuradora del Medio Ambiente. Con ella vamos a conversar acerca, no solamente del tema del medio ambiente, sino el tema principal de ese tema, que es el cambio, la gracia que se le otorga a los dueños de drinks, de bares, de restaurantes, etcétera, para que puedan expender bebidas alcohólicas durante las fiestas navideñas sin horario. O sea que aunque no es parte de su, no está dentro de su decisión, porque eso es de interior y policía, pero participa dentro de la Comisión Medio Ambiente. Saludos, María. ¿Cómo estás, mi vida? Buenos días. Buenos días. Bienvenida. Buenos días. Un placer tenerte por aquí. María, ¿qué hay? ¿Cómo tú estás? Otra compañera. María, ¿tú estás de acuerdo con que se tiende el horario, verdad que sí? Bien, no importa que yo esté de acuerdo o no, lo que ciertamente nos causa es mucho más trabajo. Más trabajo, sí, claro, mucho más de trabajo, pero se goza más, ¿verdad? Sí. Bien, muy buenos días a toda la sociedad franco-macoristana y de la región y el mundo que se conecta cada mañana con este programa. Un programa que, por cierto, nosotros hemos observado que es bien democrático porque vemos que siempre cada uno tiene una posición que no siempre coincide con la de su compañero y esto hace que por lo menos todos nos sintamos representados en las ideas que se debaten y y podamos adquirir nuevos conocimientos. Muchas gracias. María, ¿cómo impacta el cambio de horario en la población, en el comercio, en la economía, en lo que la gente entiende de esas cosas malas que suceden, como no se escriben y demás? ¿Cómo ustedes visualizan esto como institución? Sí, lo primero es mucho trabajo, María. Sí, lo primero es mucho trabajo. Sí, lo primero es mucho trabajo. Es el primer impacto. Por suerte, amado, y debo también decirte que me he sentido muy satisfecha de haber sido su compañera de trabajo. Primero, su inferior jerárquica, podríamos decir. O sea, me siento muy halagada de que haya sido por mucho tiempo mi jefe, mi director. Ha sido un gran ejemplo para todos nosotros. Bien, nosotros... Para mí es un honor haberte tenido ahí en esa función, sabiéndole el desempeño tuyo. Gracias. Bien, nosotros ahora en la Procuraduría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tenemos un equipo más amplio. O sea, somos ahora dos magistrados, el time magistrado Simeón Reyes, que conjuntamente con nosotros, los abogados Giovanni Javier y Magdalena Pichardo, van a estar trabajando y dando asistencia a la población, porque ciertamente con el aumento de los horarios, o sea, con definitivamente el levantamiento, no hay ningún tipo de restricción para horario, eso causa que la población sienta más el impacto de los ruidos, porque a veces no es solamente el ruido que se produce en la discoteca a través de los equipos que tienen instalados, de las bocinas, de los radios, sino que cuando las personas salen ya con alto consumo de alcohol en horas de madrugada y ahora más que todo ya casi en la mañana, eso produce en la comunidad una alteración a su tranquilidad con lo que es los ruidos de los vehículos, el aceleramiento de los motores, algunos cuando salen provocan en el entorno, al negocio, provocan incidentes, discusiones, todo esto lo que produce un gran bullicio que definitivamente aumenta en la cantidad de denuncias que nosotros recibimos a partir de que se levantan las restricciones de los horarios. Magistrada, esto quiere decir que si, por ejemplo, yo he volado de Sócrates, Sócrates prende un radio a las cuatro de la mañana, yo no tengo derecho a que la autoridad controle esto un poquitito, o sea, independiente, no. No, lo que pasa es que se ha malentendido, una cosa es restricción para los establecimientos comerciales, pero la persona en su casa no tiene este derecho, porque lo que hay es una apertura para la venta, la comercialización de bebidas. Es importante que se aclare esa parte. Ah, ok. Entonces, ¿hasta qué hora una persona, un vecino, una gente en su casa normal puede tener una música alta, que se pueda más o menos interpretar? Bien, la música no es prohibida. Lo que es prohibido es el alto volumen. O sea, una persona siempre y cuando la música no salga del techo de su casa, o sea, de su hogar, siempre y cuando no salga, que moleste a los vecinos. Hasta que amanezca, pues está. Usted puede tener su música, usted puede tener una música suave y pueda, porque la música no es prohibida. Lo que es prohibido es el alto volumen. Oye, a los vecinos míos. Magistrada, a nosotros nos han llamado varias personas denunciando el alto volumen de música en negocios, hasta en una cabaña, en un hotel de acá de San Francisco, que hacen unas fiestas y vecinos. En la cabaña. Sí, nos llamaron, ¿a qué no hicieron nada? Sí, sí, sí. Casualmente yo envié un inspector ayer. Ok. O sea, ¿cuál es la medida, cuál es el proceso que tiene que hacer el ciudadano que está siendo molestado? No, no, pero que usted podía gozar para allá y hacer la fiesta. No, no, está bien, para la cabaña está en las afueras. No, 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 no. Es que ya están llegando. Hay vecinos, hay vecinos, hay vecinos. ¿Qué debe hacer el ciudadano cuando sucede esto? Bueno, bien, ciertamente, como usted ha dicho, nosotros ya recibimos una denuncia vía telefónica de que, por ejemplo, en una cabaña de aquí de San Francisco de Macorís, los vecinos no pueden conciliar el sueño, los vecinos de esa área, porque están realizando alguna fiesta con alto volumen. Nosotros pasamos el domingo en la noche, en el momento que fuimos no había ningún ruido. Pero sí, se le va a estar dando seguimiento de la oficina. Además, se mandaron a citar a los dueños para ver qué es lo que está pasando, porque definitivamente toda la comunidad está recogiendo firmas porque dicen que no pueden dormir con el sueño, el ruido que sale desde la cabaña. Nosotros también hemos observado que a partir de la prohibición del uso de juca, se están realizando muchas fiestas y las realizan en las cabañas. Generalmente ocurren incidentes y ahí es que no enteramos, porque entonces la cabaña también es un lugar privado. La gente se puede meter su juca en su cabaña, eso no tiene nada que ver. Aunque la juca no está prohibida. Pero es lo que dice la magistrada, que la gente en vez de hacer las fiestas, por ejemplo, de ir a una discoteca, no saben que está prohibido, se van, por ejemplo, a una cabaña que es privada para entonces poder consumir. Yo hacía un comentario esta mañana cuando comenzamos el programa y yo decía que las cosas han cambiado. Ahora recuerdo que antes, si tú pasabas a una chica por el frente de una cabaña, te daban una pecosá que rodaba y ahí mismo terminaba todo. Ahora no, ahora se van a bailar y a disfrutar. Fiestas sociales. Increíble. Claro, porque ahí está la familia. María, me gustaría saber, ya concluye un año en días. Estamos ya en la recta final del 2019. ¿Cuál ha sido tu carga de trabajo y cuánto están pendientes y cuánto? ¿Tienes ya el dato de los casos que te han llegado y cuáles se han resuelto? Bien, nosotros estamos trabajando ya a final de diciembre lo que es el resumen del año que se lo podemos mandar cuando lo terminemos porque el año, como siempre, termina en diciembre. No me pareciste un candidato. ¡Vaya Gonzalo! ¡Vaya Gonzalo! ¡Vaya María Gonzalo! Entonces, no, no, no. No, no, no. Entonces. La gente le ha cogido la seña. En diciembre de cada año realmente es que terminamos el informe anual. Pero hasta la fecha, nosotros, por ejemplo, todos los meses, es una estadística casi constante, recibimos de 30 a 60 casos. O sea, según la situación, por ejemplo, si hacemos operativos... Vamos a aclarar un poquito eso. 30 a 60, ¿denuncias o casos formales que te llegan con denuncias formales o...? Eh, denuncias. Generalmente, al año lo que puede llegar es una o dos querellas. O sea, lo que llegan es denuncias vía telefónica o vía, o denuncias escritas. Sí, quizá porque a la gente le gusta evitarse los conflictos. Sí. Pero también es bueno porque antes... Hay mucha conciliación. No, y se enfracaba hasta en problemas individuos. Exactamente. Hay mucha conciliación. Magistrada, quiero que hablemos del proceso. O sea, que la gente que nos está viendo sepa cómo hacerlo. Lo llama a ustedes, si ustedes le dan cabida o el nivel de importancia cuando es por teléfono o cuando la persona va ahí, aunque sea un conflicto menor o de menor importancia, también se le da respuesta inmediata. ¿Cómo se maneja eso? Porque esa es la manera en que la ciudadanía, pues, se educa cuando tiene situaciones. Bien, nosotros, aunque hay casos que parecen pocos relevantes, como tenemos un departamento de conciliación, siempre se le da un trato. Siempre se reciben, siempre y cuando sean competencias de la violación a la ley 6400, y se trata el caso. El 98% de los casos que nosotros tratamos por conciliación son conciliados, o sea, son resueltos. Ok. Y podemos decir que el 94, y podemos decir que más del 90% de los casos que la Procuraduría recibe, que tenemos diferentes formas de recibirlo, al igual que todos los miembros, los departamentos del Ministerio Público, que es a través de denuncias, de conocimiento directo, lo envía al Departamento de Gestión Ambiental del Ayuntamiento, nuestro buen amigo y compañero de trabajo, ¿verdad?, Fulvio. Siempre hemos tenido una muy buena relación, hemos trabajado muchos casos juntos. Lo envía el Ministerio de Medio Ambiente, lo envía la Dirección, el Servicio Nacional de Protección Ambiental, que son los guardias que están nombrados para cuidar nuestras montañas y nuestros ríos, los envía la Policía Nacional. En este caso, la mayoría de casos llegan a través de denuncias y a través de la Policía Nacional, a través de su departamento de antirruidos, que es de donde se someten la mayor cantidad de casos. María, para que la población entienda, ¿cuáles son los casos, cuáles son las cosas que ustedes tratan en medio ambiente? ¿Con qué situaciones puede la ciudadanía acudir a la Procuraduría de Medio Ambiente? El que no es fiscal, como dice el título, es Procuradora de Medio Ambiente. Cámbienlo, por favor. Adelante, María. Ok. Bien, voy a completar la pregunta que me... Terminé de responder la pregunta que me hacía Francia. Ok, cómo no. Que es en cuanto a lo estadístico. Para el año entrante, el 2020, solamente nos faltan pendientes en los tribunales cinco casos. Dos de ellos, por ruido, que son personas que están conociendo, se le están conociendo las audiencias preliminares. Una persona por corte de árboles que fue enviado a juicio. Solamente entre años tenemos dos personas que han sido enviadas a juicio, porque por lo general los casos se llevan a través del proceso penal abreviado o a través de la suspensión condicional del proceso. Nosotros... Eso en este caso, escúchame que te interrumpa, el procesado admite la falta y rezarse y hace una especie... Hace un acuerdo, paga la multa. Paga la multa y se compromete a hacer alguna labor social. Sí, una labor social, una labor de reparación ambiental, también labor social, labor de reparación al daño causado al medio ambiente y en muchos casos pena de prisión suspensiva bajo el concepto de que de reincidir lograríamos entonces que la persona tenga que cumplir su pena en prisión. Hay dos casos que están, por ejemplo, en la jurisdicción de Salcedo en rebeldía. Son personas que han sido sometidas a la justicia por corte de árboles, donde han hecho un daño muy grande a la naturaleza. Y se le ha conocido medio de coerción y luego, cuando se le presenta acusación, en dos casos tenemos... en ese caso lo tenemos en rebeldía. Aquí en San Francisco de Macoría hay unas 13 personas que están en estado de rebeldía por daño a la reserva científica Lomaquita Espuela, por corte de árboles y otros por traición de arena de la corteza terrestre. Lo que el magistrado me preguntaba, hay un concepto que dice que el medio ambiente es todo, por el hecho de que cuando se infringen las leyes del medio ambiente se afecta directamente y primero a la salud de toda la población, de manera directa o de manera indirecta. Nosotros, a nivel de lo que es conciliación, abarcamos una gran cantidad de casos, pero al momento de lo que es la prioridad de nuestros trabajos y de los casos que le debo dar mayor seguimiento, son los casos de contaminación por ruido, porque son los que en el momento están generando más preocupación a la población. Luego tenemos los casos de traición de agregado de la corteza terrestre, pero en estos casos hay una entidad o dos entidades, ellas son el Ministerio del Medio Ambiente a través de su Departamento de Suelos y el Servicio Nacional de Protección Ambiental, que son unos guardias que deben perseguir y hacer la labor de investigación en los casos de extracción de materiales de los ríos y llevar a esa persona detenida ante la Procuraduría de Medio Ambiente. También nosotros recibimos casos de Departamento de Gestión Ambiental de los Ayuntamientos, ellos en algunos casos hemos trabajado incluso de corte de árboles, uno de esos casos fue apelado por la Procuraduría porque lo presentamos a esta persona que había hecho un daño de deforestación y no se le aplicó medida de cohesión, simplemente la presentación periódica, por lo cual nosotros apelamos a esa medida de cohesión y el caso está pendiente. Maestrada, el que se haya extendido el horario para bebidas alcohólicas no implica que haya una libertad total y absoluta para hacer y deshacer, ¿hará su departamento con los demás departamentos responsables operativos navideños? Totalmente de acuerdo, o sea, sí estamos activos, la oficina está abierta todos los días, solamente los días feriados es que no se va a desarrollar las labores, por lo tanto las personas pueden llamar y poner las denuncias, a la denuncia de la persona inmediatamente se trazan las líneas para realizar el trabajo y estamos haciendo los operativos conjuntamente con los demás departamentos del Ministerio Público, Fiscalía de Menores, la Fiscalía Ordinaria de aquí de Duarte, para tratar de mitigar lo que son los efectos de la extensión de horario o del levantamiento de la restricción de horario, porque, pero sí, ya todos los comerciantes, porque se realizó una reunión previa y se les informó que el levantamiento o el hecho de que usted no tenga restricción de horario no significa en modo alguno que usted puede tener música alta. Para usted tener música alta, usted tiene que tener un local cerrado. Y en su defecto, por ejemplo, los casos que quieran hacer algún evento, esos eventos, la ley 9019 especifica que esa persona debe pasar por el Ministerio de Medio Ambiente, lo que antes era Foresta, frente al Estadio Julián Javier, y deben solicitar una no objeción, o sea, el Ministerio debe ir al lugar, evaluar si procede, que en ese lugar se pueda realizar un evento, y con esa no objeción debe pasar por el ayuntamiento de este municipio, de San Francisco de Macorís, donde es el ayuntamiento que puede decir sí o no puede realizar algún tipo de evento de manera particular. Miren, yo quiero... Andes, te escúchame, Sócrates, ¿a qué número puede llamar la gente? ¿Cuál es el número de contacto? Ocho, cero, nueve, dos, cuatro, cuatro, cero, nueve, cuarenta y cinco. Ocho, cero, nueve, dos, cuatro, cuatro, cero, nueve, cuarenta y cinco. ¿Eso es veinticuatro horas? No, nosotros trabajamos de ocho de la mañana a cuatro treinta de la tarde. Si van a llamar para alguna emergencia, tienen que llamar a los teléfonos de la Policía Nacional. ¿El 911 no da ese servicio también? Bueno, la ley 90-19, que es la ley que controla los ruidos, le atribuye para que ellos tomen emergencia también de ese tipo. Ah, muy bien. A la Policía Nacional... Mencionaste una norma antes de esto, de la 90, con respecto a... ¿Tú la anotaste? Sí. A la 90-19. Ah, en la misma. Ya, ok. Yo le hice una pregunta. Quería decir, para los fines de la tranquilidad de las personas que nos ven, que el hecho de que se haya liberado el asunto del consumo de bebidas, no quiere decir que San Francisco de Macorrientero va a andar en la calle bebiendo. Si nos llevamos de las estadísticas y de la condición económica que goza el pueblo, se supone que las personas que tienen capacidad para beber todos los días y amanecidos son menos. Pero muchísimo menos. Se supone que un comercio sabe que si tiene tres gente y pasó de las dos de la mañana, le conviene mantener los cerrados que abiertos. Si tiene bebida, si tiene aire acondicionado, si tiene que pagar luz, si tiene que pagar lo que sea. O sea, no creo que haya que estar tampoco poniéndonos histéricos con el hecho de que se haya abierto el horario. Te invito a que salgas a la calle. 5, 6 y 1. Si no, porque según tú, todo el mundo anda vendiendo droga y anda con cuatro bolsillos. No, pero yo te invito a ti a que tú salgas. Esto es un país de rico y todo el mundo anda bebiendo todos los días y puede amanecer hasta las 7 de la mañana. El 31 de diciembre no hay paso en San Francisco. Tú bebes hoy y amanece, mañana no tienes cuatro para comprarlo. Lo coge en prensado y siguen bebiendo. Magistrada, ¿qué le dicen los datos en comparación con los años, con otros años de río? ¿Qué podríamos esperar en esta época? Oh Dios. En ese sentido. Bien, nosotros, como ya se realizó una actividad donde se fueron exhortados a los dueños de establecimientos comerciales a poder realizar sus labores, a poder desarrollar su comercio, pero a mantener la tranquilidad de su entorno, ellos entiendo que sí han ido tomando las precauciones del lugar, porque a la Procuraduría han pasado varios buscando precisamente información, y le hemos dicho eso, que deben controlar los ruidos, porque eso produce una molestia en la comunidad. Y pienso que sí, que van a tomar eso en cuenta. Bueno, gracias a María Brito por su participación acá en esta entrevista. María Brito, procuradora de Medio Ambiente del Departamento de San Francisco de Macorís, eso quiere decir desde toda la región, desde Samaná hasta Salcedo. El sábado en la tarde estará despachando desde el firme de la brisa. Producción pide que repite el número otra vez de contacto con la... 809-244-0945. Ahí está. Ahí está el número. Señores, nosotros volvemos en breve, así es que no hay WhatsApp. Vamos a la pausa, sí hay, pero vamos a la pausa. Venima, no se vayan, déjame explicarle a Yeyan esto de la bebida, porque Yeyan cree que a tu modo tiene cuatro. Bueno, mis amigos, esto está encendido acá. Si ustedes hubiesen escuchado, llévense de Sócrates. Y es que son unos cuantos que van a salir a beber el 31 y el 25. Vea las fiestas. Vamos a ver qué dicen los WhatsApp. Sí, porque con lo que uno... Yo estoy contando con lo que la gente trabaja, la gente trabaja. Llévate de eso. Con lo que tú te ganas, amado, tú no puedes andar viviendo todos los días. ¿Tú sabes cuándo se consumieron aquí la gente comprove? Sócrates, ¿qué se hace en Cerrucho? ¿En Viene Negro? ¿Qué? Cerrucho se hace. ¿Tú sabes cuándo se hace? Cerrucho, tiene que hacerse cerrucho porque no hay muchos cuartos. Pero oye. El que se haga cerrucho es una manifestación de los pobres que son. Sí, pero oye. Oye, ¿cuándo se movieron aquí el Viene Negro? Ah, pero que te lo escuchas. Oye. Pero que el Viene Negro se movieron 6 mil millones de pesos en la República Dominicana. Y los créditos, y los créditos. 6 mil. Eso es crédito, eso es crédito. Eso es lo que tú consumes cuando vuelves. Vamos a ver el WhatsApp, señora. Vamos a ver el WhatsApp. Buenos días. ¿Habrá llamada? Sí. Qué buen día. Óigame. Ajá. Prohibieron la luz a la boca, ¿fue verdad? ¿Cómo fue? No, no, no. Prohibieron la luz a la boca. Sí. Que la prohibieron. Restringido, restringido. No, no, está restringida, no prohibida totalmente. Ah, lo que pasa por la calle, eso es como... En los negocios la usan. Es verdad. En los tiempos míos. Guau, se me olvidó decirle eso a ella, pero la negocio la usan. Eso es lo que pasa con aquí la ley. En la mayoría de discotecas hay jugos. La está prohibida la señora del medio ambiente. Está prohibida para lugares públicos cerrados. O sea, discotecas no se pueden. A la pregunta, o sea, que es tú, el medio ambiente. Los del medio ambiente no salen de la oficina a observar las tumbas que hay de arena y otros o tanta cantidad de materiales para la construcción. De los ríos. Hay relleno de estructuras que se levantan en este pequeño pueblo. Sí. A ver de dónde lo atacan. Bien. La arena no la están atacando. ¿Sabe cuántos inspectores, según dice María Abrito, cuántos inspectores hay? Dos. Dice... Dos para la provincia entera. Vamos al WhatsApp. Vamos al WhatsApp. Adelante, Carolina. Y que estos días sale el que nunca ha estado en la calle. Por eso hay un flujo mayor. Vamos a ver. Iniciamos con a Huilda. Vamos a ver si ya la tenemos, a Huilda. Son dos. Dice ella, bueno, los vende bebidas. Los que venden bebidas tienen que vivir también, dice ella. Gonzalo, sal de estos cuerpos dominicanos. No, pero igual los que venden ataúdes tienen que vivir. ¿Sabes? Pero vean acá, pero le van a anarquizar el comentario a ella, pero lean el comentario. Entonces dice ella, el problema es... Ella ha hecho un comentario previo cuando dice 100% sí, cuando lo liberan, y ahora le agrega el comentario que Carolina va a leer. Es que la gente se pasa de tragos. Se lo toman todo. No son los vendedores que tienen que medirse, sino el comprador. Muy bueno. Es verdad. Tú no ves. Es la buena completa. Buenos días. Adalgisa. Buenos días. ¿Cómo están? La Junta de Vecinos del Insanche Duarte informa a todos los moradores que este viernes hay reunión a las 5 de la tarde en el parquecito del mismo Insanche. O sea, atención, toda la gente... ¿Para hablar de eso, de levantamiento de bebidas? No, una reunión. Ella está utilizando este medio para hacerle llegar a... Como sabe que este programa es el que más se ve ahí en ese sector, ¿ya? Y en la región completa y en el parquecito del año. No, porque ella es de ese sector. Tú eres un enviado aquí, tú eres un infiltrado. Luis Gabriel de Ayahuiza. Deberían de cerrar todos los colmados a partir de las 10 de la noche, pero... Usted se es aburrido. No, 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 Luis Gabriel, no, no, no. La gente no puede ser tan aburrida. Usted hay que salir también y disfrutar la vida. Máximo Durán dice, muy buenos días. Ustedes saben que lamentablemente hemos contado con unos caudillos que nos han hecho mucho daño como nación. Además, aquí siempre los partidos quieren mantener una hegemonía para manipular a su antojo, nuestro pueblo. De ahí que quieren tener las cámaras a los alcaides y su merced para hacer lo que quieren. Ay, oíte, Danilo Medina. Máximo. Ay, santísimo. Reinaldo Hernández nos escribe desde Osto. Vamos a ver. A María, por años, la depredación del río Yuna por la zona de Osto, con la complicidad del medio ambiente. ¿Qué opina ella? Cuando María no había nacido, lo estaban depredando del río Yuna. Tampoco que vayan a creer que eso es culpa de María. Claro, no. Lo que es que María es una simple dependiente. Es un problema de política de Estado. Desde que se fundó EcoTwee. El 76-72 nos dice, buen día. El Sócrates parece que no sale de su casa. Ay. Porque allá se consume más bebida que en cualquier otro país. Ay, coge ahí. Desde Estados Unidos. Es que no sale, es que no sale el 31 de diciembre. O se está haciendo algo. Desde Estados Unidos. O no sale. Lo que ella está diciendo. Yo no lo niego lo que ella está diciendo. En las calles de los pueblos de República Dominicana no se puede transitar el 31 de diciembre. Yo no salgo de mi casa. ¿Qué? Esos días festivos no se puede. La gente se vuelve loca. Eso es que inmoral, antiético. Que yo no salgo de mi casa. No, yo no sé. Eso es parte de la cultura dominicana. Bueno, yo no puedo decir que es inmoral. Vamos al tema de Fulvio. Como yo he estado en esos ambientes. Fulvio Oreña con ustedes. Adelante, Fulvio. De hecho, me encanta la gente. La verdad que el tema mío va a lucir desfasado. Es un tema sumamente importante, pero con este tema de la bebida, ya estamos todo el mundo borracho. Señores, ayer era el Día Internacional del Suelo. ¿De qué? Del suelo. ¿Por qué darle importancia al suelo? Porque el suelo es lo que nos da a nosotros la oportunidad a los cultivos, la oportunidad a producir los alimentos que nosotros tenemos. ¿Y por qué la Organización de las Naciones Unidas? ¿Y por qué la Organización de la Alimentación? ¿Y por qué las Agencias de Cambio Climático le dan importancia a esto? Bien, resulta que se está degradando. Por cada dos, un centímetro de suelo, un centímetro de suelo, tarda mil años en formarse. Y la erosión, pues, lo agota, lo destruye, se va y todo se acaba en poco tiempo. En nuestro territorio nacional se estima que 80 toneladas de suelo por cada 16 tareas se pierden cada año. Al tener las montañas peladas, degradadas, al tener los valles desiertos, cuando llueve torrencialmente no tiene capacidad de retención, no tiene capacidad de absorción y los suelos se van, se pierden, se destruyen, se van a los mares, a las deltas de los ríos. Y así se va perdiendo la capa fértil donde se pueden producir los alimentos y los pueblos van perdiendo su capacidad de producir alimento para sus habitantes. Nosotros, como terreno isleño, tenemos el grave problema de la erosión de los suelos que a diario está sucediendo. 80 toneladas por cada 16 tareas por año. Iniciamos en las montañas, donde son los suelos más fértiles, que le ha costado a la naturaleza más de mil años formar un centímetro de suelo. Al ser arrastrado, se va y se pierde. Pero hay otro suelo que se contamina con los químicos. Y hoy estamos consumiendo la mayoría de nuestros alimentos contaminados de diferentes componentes químicos que se encuentran adheridos a las partículas del suelo. Un centímetro cúbico de suelo puede albergar billones de bacterias. Y así se pierde también la vida en ese suelo. Así se pierde también el ecosistema en ese suelo. El equilibrio de esa biota que existe en ese suelo. Nosotros como nación no hemos tomado medidas. Hay una serie de medidas que son necesarias para mantener el suelo. Y protegerlo es para nosotros y debe de ser una prioridad. Primero, la agricultura de montaña debe estar dada por especialistas, por agricultores conocedores de esta realidad y que usen práctica de conservación de suelo adecuada al porciento de inclinación que tenga ese terreno. Y también el uso de los productos que se usan en esas áreas también deben de estar reguladas por los organismos especializados en este tema. Hoy nosotros tenemos cerca de 20 millones de tareas de tierra que se cultivan y de ellas tenemos más de 17 millones de tareas altamente contaminadas con químicos. Si nosotros ponemos el ejemplo de la zona donde se producen los principales vegetales que consumimos en el país, nos encontramos con la triste realidad de una contaminación atmosférica por químico y una contaminación de suelo por químico. Pero si nos vamos a las diferentes cordilleras de nuestra nación, nos encontramos que la mayoría de nuestros agricultores no realizan prácticas agrícolas de conservación de suelo. El Ministerio de Agricultura está fallando en esto, también el Ministerio de Medio Ambiente está fallando en esto, y también las diferentes asociaciones y federaciones de productores también están fallando en esto. Y estamos llevando el futuro de nuestros suelos fértiles a condiciones bien difíciles, y también estamos llevando alimentos a nuestras mesas con químicos que dañan nuestra salud. Otro caso es el gran uso de suelos fértiles para urbanizaciones, para construcciones. Las abuelas de aquí de San Francisco han ido convirtiendo todas esas fincas que antes era para nosotros el panorama más vistoso y llamativo, cuando tú salías que veías esas fincas de hierba, de vaca, esas, bueno, era una imagen que uno tenía del San Francisco cuando se estaba llegando. Lo han convertido en urbanizaciones. Sí, el 7% del suelo... Gracias a Dios lo hemos convertido en urbanizaciones. El 7% de la tierra del planeta... Los cuartos no se comen. Está... Ni la tierra cuando son de otros... Urbanizados. Pero sí produce para comer. El 7%... Pero dígame cuándo se ha hecho diferente de lo que se está haciendo ahora. Sí. Porque el problema es que tú estás planteando una situación para una realidad que no es la que se vive. La gente que necesita comer a diario, van a venir a esperar que vayan técnicos a decirles cómo deben de sembrar. Es que no es así. Pero déjame concluir la idea. Claro que te voy a dejar concluir. El problema es que si participamos en un debate, entonces déjame concluir, porque tenemos que hacer el debate para que la gente lo entienda. Sí, sí. Lo que tú estás diciendo es ininteligible para el 75% de la gente que te está oyendo. No saben de qué tú le estás hablando. La mayor parte de los sembradores no saben de qué tú le estás hablando. Eso es verdad. Entonces, dime. Eso es verdad. Y cuando nosotros... Cuando yo le estoy diciendo, amado... Ese es uno de los principales problemas. El asunto del cambio de la tierra productiva por urbanizaciones. Yo estoy hablando de progreso, yo no estoy hablando de yo hacer urbanizaciones. Eso es verdad. Es que tú no ganas nada con tenerla, ahí se no está produciendo nada. Además de que las sociedades tienen que ir avanzando. Ahí difiero de ti. Esa añoranza por el pasado son cosas que no se cumplen en una sociedad de hoy. Porque el caso de que esté ahí no es que no está haciendo nada. Cumple, cumple una función específica del que está ahí. Ya con eso cumple una función específica de control de equilibrio natural. Obviamente. Pero que la vida no es solamente eso, hermano. Claro que no. Claro que no. La naturaleza tiene que estar hecha para el individuo, no el individuo para la naturaleza. Pero va combinada. Claro, pero hay que hacerlo. Esto tiene que crecer para alguna parte. Ahí es que yo voy. Lo importante es que se haga de manera programada. Sí. Pero tienes que hacer eso. Tú tienes que crecer. Ahí. Tú no puedes estar en un sitio. Y dices, ah, no, porque eso era de discutir. No puedes usar la tierra. Ahí voy. Ahí voy. Abrazarla con todo. Porque hay que ser... Termina la idea para yo decirte... Ahí voy. La discusión entre un ambientalista y un depredador. No, no. Espérate un momentito. Definitivamente. Porque fíjate una cosa. Yo comprendo a Sócrates en el sentido... No, yo también lo comprendo. ...de que nosotros tenemos recursos naturales más. Las naciones tienen obligatoriamente que poseer un inventario de su riqueza híbrida, tierra, vegetación, costa, mina. Sí, sí. Y a partir de ahí estaremos hablando de insertarnos en la transformación de la ciudad ahora que sea viable y no puramente gris, que es lo que yo entiendo, que en el día de la tierra se procura advertir a las sociedades que tengamos una idea más cosmopolitan de lo que debe ser la explotación de la tierra, pero no de que lo limite al punto de que aquí no se va a realizar una construcción. ¿Por qué? Porque el desarrollo natural de los pueblos... Atención Israel, me está cogiendo mi tiempo. Sí, hasta un lugar... Estamos compartiendo la posición. Ahora bien, fíjate algo. Sí. Ser desmesuradamente protector es bueno. No, 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 no. Yo le pregunto. Eso es un fanatismo. Es un fanatismo que no nos lleva más que al estancamiento y a la falta de comprensión. Ahora, debido al tipo de riqueza que nosotros tenemos, tenemos productores realmente en estas zonas circundantes, no son tenedores de tierra que viven de la plusvalía de esa tierra sin sacarle ningún provecho y gente que está muriendo de hambre a su alrededor no le dan trabajo. Pero ¿y por qué hay que pelear? Israel, termino en dos minutos. No, pero no se incomode por eso. Eso es. No, no, está bien. El 7%... No, le digo que es incomodo. El 7% de la tierra del planeta hoy está cubierta por edificaciones y poblados humanos. ¿Por qué? Por edificaciones y poblados humanos. ¿Cuánto? Un 7%. Oye, eso podemos crecer en urbanización todavía, pero no es vacío que este planeta más. Entonces, no, 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 voy ahí. Entonces, cuando usted ve tierra que son de categoría 1, tierra como la de Moca, la de Salcedo, la de Tenares, la de Villatapia, la de La Vega, que están siendo sustituidas y San Francisco de Macorista, ahora tú ve ahí, tú sabes ahí en ese mismo punto, tú le agregas la calidad de políticos que están asistiendo a las salas capitulares sin la comprensión de estos temas, que son las que dan calidad constitucional para definir el uso del suelo. Puede ahí el diablo, la sala capitulada, se va a seguir creciendo. Y lo único que tú crees es que estoy contigo en la planificación y en la comprensión de quien levanta la mano para dar un uso del suelo en lugares que son altamente productivos. Eso se llama ordenamiento territorial. Correcto. Que ahí es que quería llegar. Bueno. Como Día Mundial del Suelo, se debe de tener un ordenamiento territorial bien claro y bien diáfano. Hay áreas que son áreas reservadas para producir alimento por su calidad. Hay áreas que son para construir. También aquellas áreas de construcción urbanas motivar la construcción vertical, ingeniero Sócrates. Eso es lo que se hace. Para permitir que estas tierras productivas no sean sustituidas. Y en el Día Mundial del Suelo, instar al Ministerio de Agricultura, al Ministerio del Medio Ambiente y a las demás instituciones descentralizadas y centralizadas, a que eduquen a nuestros productores en este plan de manejo y conservación del suelo. Del año 2000 hacia acá, ingeniero Fulvio, si usted se pone a ver en dónde viven los franco-mascorizados específicamente, antes un 90% podía vivir en casa, ahora un 90% vive en apartamentos. ¿Qué quiere decirle eso? Las estadísticas dicen, Sócrates, las estadísticas dicen que apenas los apartamentos de todo lo que es República Dominicana no llegan a 400.000. Lo vi de esa estadística y me pareció incluso extraña porque usted sabe que todo lo que se está construyendo aquí, igual que humanización que usted se mete, usted lo que ve es apartamentos. ¿Somos recientes en construcciones verticales? Ah, no, entramos nuevos, claro, en eso es cierto. Bueno, vamos a la pausa, mis amigos. Gracias a Fulvio Obreña por el comentario, interesante como siempre. Volvemos en breve, no se vayan. De mañana De mañana Como que se andó, además Carolina lo sabe. Continuamos, continuamos acá en De Mañana, en este momento vamos a tratar el tema central, que sí tú dices. Naturalmente, yo dije que sí sin saber lo que me dije. Yo por eso te digo. Vamos a tratar el tema Hay días que uno se deja llevar De estos días, y es el tema de César el Abusador, y los audios que han surgido negociando su entrega. Estos audios revelados en conversaciones de César el Abusador, en los cuales hacía negociaciones para entregarse. En esto, él solicitaba que las autoridades dejaran en paz a su familia. Los audios fueron revelados por el periodista Pedro Jiménez en el programa de Radio El Sol de la Tarde. Vamos a escuchar los audios. Vamos a ver. Son tan grandes. Si mi mujer está en su casa, y están toda esa propiedad, y toda mi familia tranquila, pues yo voy y me entrego y me callo la boca. Mis problemas no son tan grandes. Utiliza vía, esa vía que tú tienes, con el señor ministro, que yo voy contigo. Yo no estoy en el país, pero yo tomo un vuelo, yo lo hago por una vida, y me comporto como un caballero. Pero con esta expresión yo lo que estoy lleno de odio. Llevo de odio que estoy yo. Si a mí me sueltan en banda, y no me presionan así, pues yo voy tranquilo. Pero yo lo que quiero es mi guerra, con esta expresión que tienen con mi familia. Mi mujer presa, las niñas solas. ¿Con qué van a vivir mi familia? ¿Qué van a comer si tienen toco hío? ¿Con el otro? ¿La más gente que hay? Hay varios. Seguro que lo van a poner todito, para que nosotros podamos tener una mejor base. Hermano, mira, si mi mujer está en su casa, y están toda esa propiedad, y toda mi familia tranquila, pues yo voy y me entrego y me callo la boca. Mis problemas no son tan grandes. Utiliza vía, esa vía que tú tienes, con el señor ministro, y yo voy contigo. Yo no estoy en el país, pero yo tomo un vuelo, o lo hago por una vía, y me comporto como un caballero. Pero con esta expresión, yo lo que estoy es lleno de odio. Lleno de odio que estoy yo. Si a mí me sueltan en banda, y no me presionan así, pues yo voy tranquilo. Pero ellos lo que quieren es guerra, con esta expresión que tienen con mi familia. Mi mujer presa, las niñas solas. ¿Con qué van a vivir mi familia? ¿Qué van a comer si tienen toco hío? Yo no tengo ningún problema. De verdad, porque mira, Bartasón de Sal, yo no lo conozco. Boludo, yo no hice negocio con él ni con Toño. Sabrá yo lo que tienen por allá, no me da miedo, porque yo sé que no tengo algo que pueda ser tan grande ni fuerte. No sé en realidad tampoco lo que es. De verdad lo desconozco. Pero si dejan esa muerta en quien es en su casa y me devuelven eso, yo feliz me voy con ellos sin problema. Tú se lo puedes decir. Díselo así, hermano, mero. Si mandan a Mari para su casa, y me devuelven la propiedad, y yo con todo gusto, yo soy un hombre de palabras, yo voy sin ningún tipo de problema. Me tienes que decir, porque yo a una hora entro para el monte, y no tendré señal hasta el lunes. Dos horas, dos horas más voy a durar aquí. Vete a eso y me dejas a ver. César, estoy aquí en la casa, con Joaquín, con los marshals, estamos conversando. Te pido, por favor, para que te entregues hoy, para que a mí me puedan traer mis niñas. Tú te vayas con tu seguridad garantizada. Y nada, espero, por favor, que tú recapacites. Pero yo te diré que sí, lo que pasa es que no estoy niña de señal. Yo te diré que sí, que me tiran manos, que si resolvían, yo cosa, pero no se me entregaba que ustedes nunca resolvieron nada. Bueno, es una realidad que está viviendo la nación dominicana a alto nivel del narcotráfico internacional. Este individuo, obviamente, que creó toda una fortuna en base a su relación con el Golfo, con el cartel del Golfo, como se había dicho en Colombia. ¿De Golfo Pésico? ¿Eh? ¿De Golfo Pésico? De México. De Colombia. De Colombia. En Colombia. ¿Cómo se llama el cartel del Golfo? No sé. Yo le doy el nombre. Yo no conozco vaina de droga. Mira, en ese sentido, las autoridades quisieron establecer un criterio de seguimiento, el cual fue totalmente distinto cuando se devela el apresamiento en Colombia y las declaraciones del propio imputado. Pero, obviamente, que tienen un modo operandi de protección donde establece un pedimento de liberación de bienes, no solamente de la esposa, sino de los bienes, que él no tendría problema, porque, si ustedes recuerdan a Quirino, Ernesto Paulino, Quirino, fue extraditado a Estados Unidos luego de que un cargamento fuera interceptado ahí en el peaje, con más de 500 kilos que iban con destino supuestamente a Estados Unidos, y que este no solamente perdió parte… Era para Santiago que iba. Era para Santiago. Sí, para una zona franca de Santiago. Llegó ciertamente, ahora lo recuerdo. En ese momento, todos creíamos que iba a cursar una especie de condena de por vida. Y, finalmente, Quirino no solamente cumplió 10 años con el aporte que hizo a la lucha contra el narcotráfico, al develar nombres. Obviamente que su familia no vive en el país. Su familia fue sacada y con sustitución de nombres y apellidos y una nueva forma de vida en los Estados Unidos, con garantía y protección. A eso se puede estimar, digo yo, las condiciones que va a este hombre, César el abusador. Obviamente que su esposa, en un sentido, tiene una especie de prelación al momento de que ya es extraditado, porque ya no tiene el objetivo las autoridades locales para que este se presente. ¿Se entiende eso? Sí, naturalmente. Sí. Porque, en realidad, a esta mujer no creo que hayan tenido, porque nadie me ha presentado cargo, simplemente la vinculación con su marido y unas cuentas de banco que refieren que puede ser como una especie de testaferro a la vez. Exacto. Mira, eh. ¿Dentro del pedido que él ha hecho es que se le libere? ¿Eh? ¿Cómo hace? No sé, que voy a intervenir. Ah, que ya va a intervenir. Para que él vaya sabiendo. Yo dije que sí, que sí. ¿Y sabía lo que Juan sí le preguntó? No, yo dije para que él vaya sabiendo que ya puede hacer algún tipo de atención. Sí, no. Pero miren, de esto lo más preocupante es la actitud de ese. Si esos audios son realmente del... Pareciera que él va a regresar en poco tiempo con todos sus bienes a disfrutar de lo que él... Ahora, para mí, en principio, me llegó un pensamiento que no lo quise decir, pero lo voy a decir. Pues parece que este tipo de procesos resultan como la misa de salud de los narcotraficantes. Una negociación empresarial. Porque negocia, se libera y viene a disfrutar como un gran señor. De hecho, así vive su suegro, que es Franklin Franco, que fue muy conocido en aquellos momentos que nunca fue extraditado, pero vive aquí y anda hasta en Ferrari. Nosotros estuvimos hablando ayer, Sócrates no estaba acá, y hablábamos de la ley de extinción, esta ley que cursa en el Congreso y que fue aprobada a unanimidad. Eso es un robo, Carolina. Tú te vas apoyando que se aprobara eso, eso es una etafa de parte del Estado. Pero, ok, y entonces, ¿qué tú abogas? ¿Por qué no se lo aplica en una primera fase, aplicándoselo a ellos? Bueno... Vamos a aplicar dos años, primero, confiscándole los bienes a todos los políticos... Es que para todos, es para los conductos. No, no es así. Pero primero tiene que estar juzgado. Porque la ley de lavado de activos solamente se aplica a los civiles, no se le aplica a los funcionarios que están en el Estado lavando. Solamente se le aplica a los particulares. En la práctica, pero sí se le aplica a todo el mundo. Pero la práctica es lo que vale, no lo que está escrito en la ley. Pero tenemos que propiciar eso. Tú dices que debemos de propiciar, debemos de propiciarlo para que se sigan enriqueciendo los mismos. Para que solamente puedan tener dinero y depredar al Estado los que suban a una posición pública. Para que obtengan un rango de militar o policía. Ciertamente deprimente. Porque ellos no le hacen nada. Ciertamente deprimente. A todos los habitos que se han enriquecido ilícitamente ahí. Y no le han quitado ni un chele. El profesor... Y resoneran. Te compro esa parte. Porque el profesor, presidente de la Cámara de Diputados, hoy día presenta 2.800 millones. El profesor. Todo el que ha conseguido dinero de manera ilícita. Y lo tiene como si fuera normal. Pero tú dices que se le debe. Porque está escrito en la ley y no va a funcionar. Y ese es el problema de ese logístico. No tenemos ninguna. Comencemos con eso entonces con los políticos. Pero que no ha sido siquiera aprobada. Ya no se ha aprobado en el Congreso. Comenzamos con una simple declaración jurada. Que es lo más simple. Un funcionario tiene que hacer una declaración jurada lo tanto tiempo de haber tomado. Ninguno la hace. Y cobran cuatro años. Pero tenemos una consecuencia que se te propone. Que no le paguen. Que lo destituya. Que si tu presidente que le diga, mire. Pero Danilo Medina dijo que se lo tomaran como una renuncia si no presentaban eso. Que siquiera se lo dejen a la voluntad del presidente. La ley tiene que estipular. El funcionario que no haga su declaración jurada en el tiempo que se estipula. Queda destituido y su fallo. Estoy contigo, Sócrates. Estoy contigo. Estoy contigo. Miren lo que pasa con eso. Disculpame. Y hasta le dan por hora de esto. Y le piden que por favor lo entreguen. ¿Cuál es una cosa que le deben interesar a la República Dominicana con relación a esta conversación? ¿Quién es el tipo que habla con César? Sí, es verdad. ¿A quién se sabe le doy dinero? ¿Quién es el tipo que habla con César? ¿Quién es el ministro? Porque las imputaciones que se están haciendo son serias. Se están hablando de gente que hemos repetido aquí porque no tenemos pruebas. Se está hablando de militares de alto rango. Y políticos. Se está hablando de algo ranto. Y veinte años con sus empresas. Veinte años. Veinte años con sus empresas. Ella dijo. Sin pagar impuestos. Ella dijo. Sócrates. ¿Qué hacen la pregunta? A lo buenas. Buenas. Adelante. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Sócrates. Sí. Aquí hay dos cárceles. Una para los pobres. Claro. Y otra para los ricos. El caso de Odebrecht. Cuando iban a salir de la cárcel de la Victoria. Fue coitado que salieron esos funcionarios. Ya, ya. Y hay muchos funcionarios metidos. Y hacer presidente de un partido. Es el abusador. O sea, eso se va a hablar ahora. Hay muchos militares grandes que están metidos ahí también. No, no va a hablar nada. En este pailón. Muchas gracias. Gracias por tu llamada. Una pregunta. Cuando a Kirino lo agarraron aquí con la droga. Ella dijo. Un mil quinientos kilos de cocaína. Iban a una zona fracasante. En República Dominicana. Se lo llevaron a Estados Unidos. Él allá hizo lo que hizo. Y viva. Entonces, aquí él no violó la ley. No. No. Lo presentaron aquí. Y la República Dominicana desiste de los cargos. Desiste de los cargos para poderlo procesar en. Allá. Pero lo llevan directo a Estados Unidos. Primero en envío. Se queda abierto. Primero en el envío. Y después allá juzgado. Tú sabes por cuántos kilos está César allá en Estados Unidos. No, pero por Dios. Tú sabes por cuántos kilos que está allá. Cinco. No, pero por Dios. Es que ahí es que está el problema. Él no lo suelta. Que vienen a buscar su dinero. Porque de hecho, ya él lo está diciendo. César el abusador le está diciendo. Si me sueltan en banda, si me devuelven propiedades, si dejan a mi mujer tranquila, yo voy y me quedo tranquilo. Porque mi problema no es tan grande, dice él. O sea, ese es el abusador que en los medios de comunicación y el país duró y que puso en vilo al país buscándolo. Dice que él está tranquilo. ¿Cuáles son los funcionarios que son socios de la compañía después de más de 20 años? Oye, qué gancho. Yo no sé. ¿Cómo que tú no sabes? ¿Cuál es el trabajo tuyo? Yo no sé. Yo admiro el trabajo que tú haces aquí porque tú eres un tipo que investiga. No, pero en ese caso. No, no, yo en el caso de César el abusador yo le he profundizado. Deben ser funcionarios de este alto nivel. ¿Cómo es que son? Deben ser. Porque un chivito alto es el labor no va a estar. ¿La puerta debe ser en cuarto o en droga? O en darle peaje para que puedan cruzar la droga. Buena pregunta la tuya. Mira. Había que preguntarle eso a la gente de la DNCD. ¿A quién tú crees que eres el tipo ese que está hablando con él? No, a mí no me ponen eso. Sócrates tiene razón. Hay que ver. Sócrates. Sócrates. Hay una pregunta que quiero hacer. La esposa, la esposa decía, escúzame, la esposa decía, César estoy aquí, conmigo está, estoy con los marchas. Los marchas es la agencia del FBI. Todo el mundo sabe lo que son los marchas. La del FBI, la vayan, esa gente. Que vienen aquí a ese proceso y estaban dándole seguimiento, interviniendo los teléfonos por vía judicial. Es decir, que cuando César habla también que él, se callaría, porque estaría entonces, como que me dejó a mí... Tú que eres amigo de cosas, porque me estás yendo para un lado, me estás tumbando el momento. No, espérate. Tú eres amigo de Vincho Castillo. No, espérate. Es el funcionario que al que le estaba diciendo, háblate con el ministro. Juega, te la di quién es, porque Vincho te lo dijo a ti seguro. Vincho es el mejor informado de materia de droga aquí. Oye, dime quién es el funcionario. En este mismo momento, se está... Ok, dime si es civil o militar, por lo menos. Oye, ¿es civil o es militar? Tiene que ser militar. Es civil y hay un militar. ¿Hay un ministro que es militar? ¿Y si es civil es un político? Y un civil... Nada más hay un ministro que es militar. Sí. ¿Tú sabías? No, no, no. Hay varios. No, nada más hay uno. No, no hay uno. No. Nada más hay uno. Hay varios. No, nada más hay uno. Nada más hay uno militar. Militar, nada más hay uno. Hay un civil y hay militares. Mira, hay un civil y un militares. ¿Sabe cuál es? Te voy a decir algo. Mira, Sócrates. Sócrates, te voy a decir algo. Dime. Lo que quiero es que le tomen la palabra a lo que dijo César en principio, como si estuviera amenazando a que él se callaría. No, no hablo más y me dejan en banda. Me sueltan en banda con mi familia. Parece que no quiere que hable. Parece que aquí lo que estaban buscando era que no hablara. Sócrates. Ya tenemos otra llamada. Buenos días. Ay, perdón. Se fue. Vamos a ver a Fulvio. Vamos a escuchar a Fulvio. Lo tenemos. Buenos días, buenos días. Adelante. No se escucha. No se oye bien. Sube la voz. ¿Tiene miedo? El procurador. Adelante. El procurador. ¿Verdad? Ajá. El procurador interviene nuestros teléfonos. Entonces, el procurador tiene que saber dónde están saliendo esas llamadas. Es verdad. Claro, es porque el procurador debe saber quién es el que está hablando ahí en esa llamada. Sócrates. Eso es cierto. Eso es cierto, hermano. Vamos a escuchar a Fulvio. Gracias. Sócrates. Dime, Fulvio. Ahí va. ¿Por qué lo inventí? No me dijo cómo está saliendo esas llamadas. Es cierto. A lo mejor porque eso se... Digo, yo no sé. Esa gente que están hablando ahí con César en la voz, ¿sabes dónde está? Sí. Ahí va. Ahí va. Si a todo el mundo abarrago ahí. Gracias. Muchísimas gracias. Atención, sonido. Ponte el amigo televidente, que le damos la gracia por la llamada. Sí, muy amable. El mismo procurador dijo que aquí se tenía ya varios años dándole seguimiento a todas las llamadas de César el abusador. Y a lo que hacía con los socios. Y a lo que hacía con los socios. Él mismo en una rueda de prensa lo dijo. ¿El procurador? Sí. No es favor. Dándole seguimiento. Pero espérate, espérate. Ahí es que voy. Ahí es que voy. Óyeme. Óyeme. Todo sobre ese personaje sale de una protección directa del Estado. Porque no se justifica que tenga aquí 20 años con todas las empresas sin pagar impuestos. Del Estado. Y libre. Del gobierno. Claro, del gobierno. Sí, porque el Estado es una cosa y el gobierno es otra cosa, ¿eh? Del gobierno. Del Estado inanimado. Del gobierno. Del gobierno. Del gobierno. Del gobierno. Del gobierno. Del gobierno. Entonces, ¿a quién benefició del gobierno para tener tanto poder? Para no darse de nada. Lo que nosotros no podemos decir, como algunos medios, que quizás de manera irresponsable se han puesto a decir que él es patrocinó la campaña de Danilo y ha abusado. Ay, Dios mío. Nosotros no tenemos ningún elemento que nos apoyen en él. No, no, eso no se puede decir eso. Eso no se puede decir. Yo en esa parte, no. Mira, en esa parte yo no me inscribo, me voy a... Nosotros no podemos hacer nuevo eso. Ahora, ¿qué te dice? 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 Que la Procuraduría de la República Dominicana en los diferentes casos, en los grandes casos de narcotráfico, en los grandes casos de narcotráfico que han pasado en este país? No ha sido posible que sean resueltos desde acá. Ha tenido, o sea, ha habido intervención del exterior, de Estados Unidos específicamente. Desde acá no se ha resuelto un solo caso. Quirino, Agosto, Quirinito, el tiempo, el de ahora. Pero tampoco se puede decir aquí que muchísimos políticos se han beneficiado de eso. Eso no se puede decir. Hay que quitarle el dinero. No hay prueba. Hay que quitarle el dinero a los grandes casos de narcotec tillsammans. Hay que quitarle el dinero. Hay políticos que recibían dinero mensuales para.. de responsabilidad de esos medios decir eso hay que quitarle el dinero a los narcotraficantes hay que quitarle el dinero a los funcionarios corruptos el gobierno y aplicarlo el tema central oye yo creo que está más que debatido y tú has dicho claro de que hay en otros lugares en otros medios en los cuales nosotros no podemos que citadores que es muy bien de admitir cosas como tal porque estaríamos removiendo hacia una situación que no tenemos prueba yo creo que ha quedado más que bien debatido en el día de ayer y creo que en estos temas nosotros no hemos pasado el tiempo y a veces no nos llega la información pero lamentablemente la señora fe grullón de fajar falleció ayer una mujer trabajadora con un historial de servicio aquí en san francisco de macor y perteneciente a todas las las actividades hermana de del héroe nacional fran grullón por la cual lleva el nombre esta venida fran grullón desde la funeraria en estos momentos vamos a conectar a aritmendi la antigua quien está tomando está llevando las incidencias y y nuestras condolencias a toda la familia sus hijos y ya estaremos que dándole el pésame personalmente qué pena vamos a ver el fallecimiento de nuestra querida amiga por ciento amiga de mi madre como hermana si muchísimas gracias en estos precisos momentos nos encontramos en la funeraria municipal amiga el pantaleón donde está haciendo expuesto el cuerpo sin vida de la señora grullón de bajar quien falleciera debido a causas cardíacas y fue fundadora del patronato contra el cáncer pero para que nos hable más detalladamente de quien fue fe de bajar tenemos por acá una persona que compartió muchísimos años con ella y es la señora maría molina maría pues nosotros en esta mañana muy triste por la partida de nuestra socia fundadora fue grullón de bajar una mujer luchadora exitosa buena madre compañera de una trayectoria trayectoria de trabajo incomiable una trayectoria trayectoria de de trabajo trascendente pues deja un legado en sus hijos principalmente enfermaría y en fátima que quedan como miembros activos en la directiva del patronato y están al servicio de toda la comunidad nordestana desde lo que es la medicina en materia oncológica doña fe una mujer de servicio que al dejarnos irse a los brazos del señor nos deja muy triste muy triste porque con su partida perdemos un gran activo en nuestra institución les invitamos como miembro del patronato contra el cáncer del nordeste a que nos acompañen a la misa que se efectuará en la catedral santa ana a las once de la mañana y de ahí partiremos al cementerio viejo a darle cristiana sepultura nosotros triste con la noticia confundidos pero nos queda la satisfacción de que entregamos hoy a una mujer de servicio que dio toda su vida a la comunidad nordestana paz a sus restos bien muchísimas gracias ahí escucharon las palabras de maría molina quien fuera una de las personas que siempre estuvo acompañando a la señora bajar en la lucha en el patronato de la lucha contra el cáncer repetimos decenas de personas se han dado cita a esta funeraria municipal abigail plantaleón desde tempranas horas de la mañana de este viernes y como siempre el grupo telenor manteniendo siempre informado de todo lo que ocurre en la región nordeste y en todo el territorio nacional repetimos estamos completamente en vivo por el canal 10 de telenor cubriendo las incidencias de lo que es el funeral de la señora fe fajar de mi parte es todo lo que tengo por el momento retorno con ustedes al estudio al inicio al inicio y me dijo fue fátima y martín y a señor fajar que lamentamos el deceso de doña fe en la verdad es que no sé si entro directamente carolina sí no 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 vamos nosotros a ir a una breve pausa y vamos a escuchar todo lo que tenemos para ustedes no se muevan manténgase ahí en pantalla muy bien continuamos acá en de mañana en este momento vamos a escuchar a nuestro compañero francis rodríguez para decir señores se fue sócrates no quiso de miren enfoque en la silla de sócrates que sócrates después que se puso a hacer denuncia aquí dejó su silla sola un acto de irresponsabilidad de sócrates mercedes decir aquí que que sí que si es el abusador que hay comunicadores y dejó las sillas solas se fue el lunes no huyas cobarde y a decir la cosa aquí y a decir lo que tú estabas diciendo de la dicoteca que se están que estaban lavando el dinero de césar el abusador dilo aquí cobardes y de los funcionarios que lo está bien pero me salió corriendo y de los que se han beneficiado se seguían beneficiando pero ya no querían ni saber de él vuelve lunes y dice 1.2 millones y 1.4 punto millones y 1.7 millones y 1.20 millones y 1.100 millones de dólares y cuántos millones de dólares que se va una hoy estados unidos y la vida institucional de ese gran país conoce de lo que pretenden los demócratas promover ante el consejo de los representantes pero que donald trump con respecto al tema de ucrania y y la investigación del embajador bilden ha tenido hoy el según la 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 reseña periodística de cnn dice demócratas publican reporte que detalla el supuesto esquema de trump sobre ucrania y discute un procedente un precedente en el juicio político han buscado todos los mecanismos y creo que en el peor momento para tratar de atacar al presidente trump los demócratas han ido perdiendo efectividad en sus pretensiones cuando sabemos que por primera vez en mucho tiempo el presidente trump está disfrutando de unos números en su economía que no lo había tenido obama en los últimos tiempos de hecho había decrecido la economía norteamericana y hoy se posiciona un tanto favorable en lo que trump de forma jocosa hizo algunos tweets sobre esa esa ese crecimiento y se suma algo que yo creo importante que en el día de hoy vimos no obstante a la lucha de mercados entre los dos colosos entre ellos china y estados unidos lo cual ayer nuestro amigo y economista pedro esteban refería acerca de ese proceso de esa guerra económica entre las dos naciones más poderosas del planeta pero a qué me refiero de importante y creo que es un ingrediente importante que va a engrosar la satisfacción del presidente trump como un gran negociador y un gran visionario en la parte económica para su nación y es que hoy vimos que china anunció la reducción de aranceles para dos comodines importantes de la soya en de estados unidos y eso creo que le favorece a trump porque en esa lucha donde se estaban planificando y que trump aumentara las aranceles de los productos chinos igualmente china ahora dice que reduce parece ser que está entrando en razón y también nos beneficia a nosotros obviamente el principal valor nutricional de proteína para la crianza de cerdo y aves nosotros compramos todo para ensamblar aquí cerdo y aves entonces con esta con toda esa reducción de esos productos hacia china y la reducción de china el más poderoso de los aranceles favorece a la economía de estados unidos y parece ser que van encontrando un entendimiento eso es un logro para el presidente estadounidense que ha tenido una estrategia cerrada frente a china y no ha bajado la guardia y hoy aunque los demócratas están tratando de buscar a través de este juicio y sabemos que no lo van a lograr porque cuando llegue al senado senado es mayoría republicana esto no va a ser más que una por eso trump ayer se sentía tan conforme y tan tranquilo que si lo van a hacer que lo hagan rápido pero obviamente francis pero china tiene rápido de estados unidos lo tiene lo tiene cogiendo lucha obviamente porque fíjate una cosa cuando tú tienes un mercado de mil trescientos y quien sabe más más lo que están discriminados por el mundo de consumidores obviamente que es un mercado altamente y sobre todo por el crecimiento de la economía de china el poder adquisitivo y que se entiende ha sacado una gran cantidad de la pobreza en china por eso vemos que hay más turismo chino en el mundo porque ya el chino tiene una calidad de vida distinta producto de las medidas y la reconversión de su territorio en una economía global y la ruta de la seda que es la que ha planteado que históricamente se ha conocido china buscando nuevos mercados el compartir esos mercados con Estados Unidos obviamente que trae consigo estos tipos de luchas y luego que República Dominicana haya firmado con China de forma introspectiva y abandonando a uno de sus principales handicaps para la lo que era la relación hace que también Estados Unidos se movilice en el Caribe y no perder la hegemonía aquí ¿qué opinión te merece a ti precisamente esos acuerdos a los que ha llegado República Dominicana con China dándole en medio la espalda a Estados Unidos mira para mí fue un tanto avieso y peligroso porque aunque nosotros todos sabemos y te lo dice un descendiente de chino yo tengo la parte materna nosotros somos chinos porque de los primeros cinco chinos que llegaron al país uno de ellos que Sin Saman que le llamaban Cabuya era el abuelo de mi abuela bisabuelo de mi mamá y tatarabuelo mío es decir que nosotros tenemos una concepción de la realidad dominicana frente a ese concierto de naciones que entendía debía de hacerse bajo la planificación de un estado para insertarse a un mercado y que un país como China pudiera tener la República Dominicana sin mayores tropiezos una relación más activa creían o lo hicieron haciendo creer que íbamos a tener beneficio de momento con ese coloso pero no es así porque principalmente nosotros somos frontera imperial según decía Juan Bosch y en su libro que se llama El Gran Caribe Frontera Imperial porque la lucha y la ruta de conexión es altamente interesante para esta parte del mundo y en la otra parte del mundo como lo es Asia entonces en principio critiqué la forma en que se hizo esa transición porque incluso como si fuera una especie de de estrategia recogida por las greñas el estado dominicano se insertó como mandando un mensaje de autodeterminación por encima de los compromisos que tenía y eso es peligroso para cualquier nación ahí empiezan a empezar ahí empiezan ya ayer a mandarle el mensaje en los Estados Unidos que podría aumentar los aranceles a productos nuestros que van directamente a afectar al productor nacional y a la economía nacional porque no tendríamos mercado en esos lugares donde hay un alto consumo entonces nosotros tenemos que ser astutos y no se puede pensar de momento de forma de arranque por beneficio de un momento porque podríamos traer mayores consecuencias una de las cosas que yo advertí de Trump en Estados Unidos que nos favorece a nosotros fue aquella vez cuando yo hablaba de que Trump con su política de Estados de un territorio para los americanos protegiendo su frontera y políticas de verdadero control migratorio le estaba quitando los fondos a las ONG que estaban promoviendo la entrada de indocumentado desde Haití a República Dominicana y nosotros para nosotros para los intereses nacionales eso es favorable porque estaba quitándole recursos a esos que promueven aquí desde República Dominicana y desde Haití el trasiego de seres humanos sin importar el costo que tuviera para la República Dominicana muy bien muchísimas gracias Francis Rodríguez por tu intervención gracias la política internacional no está fácil vamos en este momento a escuchar a Yerjan yo creo que Trump sale ganancioso va a librar una batalla de momento pero nada que ver con destitución pero ahora la China sigue creciendo vamos a escucharte Yerjan que nos traes bien gracias a Carolina a Fulvio a Francia a todo el equipo de mañana y gracias a la gente que están ahí y nos hacen el favor de escucharnos quiero tratar un tema hoy a propósito de que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe me preguntan yo que esta camisa que pero es una camisa de viernes ¿verdad? de fin de semana y nosotros hacemos ese ejercicio de desconectarnos un tanto de las formalidades de la semana para entonces los viernes comenzar a poner nuestra mente en fin de semana y eso es importante hágalo también y quiero hablar de un tema a propósito del viernes de salud pero que a todo el mundo sé que le va a gustar y es referente al café yo recuerdo en tiempos de niñez hace unos cuantos días que en los campos de donde nosotros venimos la zona norte en San Francisco de Macorís se recogía mucho café y era una una actividad muy interesante eso de que la familia se juntaban a recoger el café en los cafetales los cuentos las anécdotas que se daban ahí era algo muy interesante que lamentablemente ya no se da y que los que no pudieron disfrutar de esa época bueno pues se lo perdieron yo me la gozaba ver a mi familia completa y a los vecinos porque era era como una como un ritual los vecinos con bidones los más pequeños utilizábamos lata pequeña para recoger el café de la mata y luego entonces llevarlo a la despulpadora como se dice y entonces comenzaba ese proceso del café pero lo más importante de esto además de esa parte histórica cultural de la República Dominicana y de otros países del mundo de lo que queremos hablar es de los beneficios precisamente del café ¿por qué? porque según estudio y por eso es que bueno la tecnología señores y las investigaciones antes se pensaba que el café hacía daño pero resulta que a medida que ha pasado el tiempo los científicos han demostrado que el café hace muy bien a la salud y un ejemplo de ello es en el caso por ejemplo de la científica Adela Navarro quien es cardióloga del hospital de Navarra en España quien en base a investigaciones ha establecido que el consumo de café reduce el riesgo de morir prematuramente es decir de un infarto o de complicaciones de salud ¿verdad? pero también esto lo ha establecido en un estudio que se hizo también allá en Navarra en España un estudio que duró 10 años oye 10 años duró este estudio con miles de participantes donde se determinó que el 65% o sea de la gente que toma café en comparación con los que no toman un 65% de los que toman tienen menos posibilidades de morir de cualquier causa oigan esto o sea la gente que toma café según ese estudio tiene un 65% de posibilidades menos de morir de cualquier causa pero también esto fue confirmado por un estudio por un grupo de científicos de la Universidad de Boston Massachusetts quien ha terminado que tomar de 3 a 5 tazas diarias de café reduce el riesgo de morir y por ahí va la cosa todos los estudios arrojan que lo recomendable es tomar entre 3 y 5 tazas de café al día para reducir la el riesgo de morir porque bueno esto le ayuda a usted con lo que tiene que ver con la diabetes con lo que tiene que ver con enfermedades cardiovasculares neurológicas e incluso ayuda hasta prevenir la muerte por suicidio oigan esto señores lo interesante de tomar café claro siempre en comparación con aquellos que no toman el café que dicen los científicos que esto se puede dar a un compuesto de bioactivos que están presentes en el café Julio tiene más experiencia que yo en esa parte que según ellos reduce la resistencia a la insulina y la inflamación sistemática o sea que el tomar café es algo que produce beneficios de manera directa y esto le va a gustar a los hombres este último dato que voy a dar porque porque otro estudio en este caso fue llevado en la universidad de Texas en Houston en Estados Unidos determinó que el café ayuda a la potencia sexual del hombre mira como los niños se ríen estos tigres son el diablo mira como están todos muertos las risas porque yo estaba yo estaba hablando ahorita de algo que es más importante de salud yo estaba hablando ahorita de que previene enfermedades cardiovasculares neuronales y ahora que hablo de la potencia sexual ellos se traían de las risas de una vez porque es la parte que más le interesa a usted aparentemente siempre lo superficial que vaina pero bien se hizo un estudio en la universidad de Houston en Texas donde se utilizaron oye este dato Carolina tres mil setecientos veinticuatro voluntarios o sea una siete mil no tres mil tres mil una cifra astronómica todos de más de veinte años y adivinen que se determinó que aquellos que tomaban dos o tres tazas de café al día eran un cuarenta y dos por ciento oigan bien lo que tomaban dos o tres tazas de café al día eran un cuarenta y dos por ciento menos propenso a presentar difusión eréctil oigan ese dato señores un cuarenta y dos por ciento menos probabilidad de presentar difusión eréctil mira como ha llegado aquí la gente de la página telenor.com a buscar esos datos a buscar esos datos si son reales lo pueden buscar ven echarme café aquí a mi favor a mi favor miren aquí me están trayendo café porque los muchachos se han emocionado con estos datos que hemos dado Francia ha pedido café también esto sé que hay mucha gente que van ahora mismo para la cocina de aquí de telenor a buscar eso porque según los científicos dicen que que esto ayuda a la potencia sexual bueno porque tiene efectos farmacológicos que causan la relajación de las arterias y es cierto o sea cuando usted toma café además de que tiene más energía tiene cafeína ¿verdad? dicen ellos que tiene un efecto farmacológico que relaja las arterias aumentando el flujo sanguíneo y por tanto una mayor potencia de viejo durmiendo tuvimos drenando tuvimos drenando prácticamente ese termo acaban los muchachos de exprimir el pot ¿qué se llama? el frasco el frasco es que yo me he encontrado un campo el termo es que yo me he encontrado un campo ya le decimos pot el termo yo antes no tomaba café y ciertamente siento que tiene algún efecto energético en el cuerpo sí o sea es indiscutible esta parte que es muy importante oye a Carolina le ha ido bien le ha ido bien a Carolina también el tema del sueño de tener más energía sí miren según los científicos han establecido que estos efectos que tiene específicamente de relajación de las arterias que es lo que hace que aumente el flujo sanguíneo y por tanto permite una mayor erección en el caso de los hombres pero también de todo esto lo más importante es que previene el cáncer que es otro dato el café ya está determinado señores que previene el cáncer el cáncer específicamente de colon entonces que es lo que nosotros queremos invitar a la gente consulte con su médico Dios esa debe tomar café consulte con su médico y en la medida de las posibilidades es importante que usted tome de tres a cinco tazas de café al día porque es muy beneficioso no que se lo diga yo yo le voy a invitar a nuestros televidentes a que busquen en cualquier revista científica yo le voy a recomendar Nature se escribe para poderlo encontrar en español Nature en español ahí usted va a encontrar en esta revista científica todos estos datos relativos a investigaciones recientes que se han hecho sobre el café y específicamente todas estas investigaciones que diversas universidades del mundo y científicos del mundo y hospitales de cardiología han hecho para que usted se entere no solamente del tema del café sino de otros descubrimientos que se han hecho pero mientras tanto decirle a todos estos muchachos que están aquí esto está lleno esto está lleno aquí de gente que llegaron a buscar yo se lo voy a dar la copia yo se la voy a dar tranquilos que vinieron a buscar la información de los beneficios que tiene el café ya lo hemos dicho previene el café la muerte prematura ya sea por infarto previene las enfermedades cardiovasculares ayuda con la diabetes ayuda por ejemplo con las enfermedades neuronales y aparentemente según la mayoría de los que están aquí enfócame en ese grupo que está para acá de este lado míralo ahí que hay otro grupo de muchachos y uno que se escondieron que están por allá por el fondo y siguen llegando los editores del departamento de edición también vinieron a buscar los datos a buscar los datos de los beneficios del café tranquilo se lo voy a dar ahora mismo vemos como que la juventud no toma tanto café que no de ahora en adelante toditos salen de aquí míralo buscando el termo se acabó ya el café hay muchachos se acabó el café porque lo exprimieron lo que pasa es era interesante saber el dato con relación a la juventud tendríamos nosotros aquí porque aquí en la República Dominicana prácticamente no se investiga nada pero yo te prometo aquí en Telenor hacer un trabajo investigativo lo vamos a hacer full de ese trabajo para ver los jóvenes que hay aquí en Telenor que consumen café y más o menos por ahí y también en la calle preguntar a la gente investigar lo que consumen ¿Cómo lo encontramos? ¿Nature? Nature 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 Ajá Te va a aparecer Nature muy interesante o Nature en español que es una página científica donde se publican todas las investigaciones que hacen aquellos que estudian y investigan Bueno a tomar café con más fe Salud y a sembrar la loma de café Sí, ojalá porque esa parte era muy interesante No, no, no beneficia Muchachos, tranquilos porque en la cocina queda café ponen a buscarlo y tú haces bosques de café bosques de café Ok, muy bien pues vamos a escuchar a algunos amigos que nos han escrito muchísimas gracias Yerja por ese interesante tema que a veces no le damos importancia pero que sí y lo hacemos de manera natural de beber nuestro café y lo hacemos porque sí Tati de San Francisco nos manda nos manda este link de qué página es no sale acá a Sin Cortapisas donde dice que César el Abusador les revela a la DEA que financió campañas de Danilo y Gonzalo y que pagaba mensualidades de millones de dólares a oficiales del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional esta información la emite en la página sincortapisas.com ¿De quién es esa página? Este es de Salvador Holguín Un periodista Salvador Holguín No jodan No jodan Salvador Holguín Lorena García dice que no está de acuerdo con que el horario sea de las bebidas extendido Salvador Holguín aquel que sirvió de instrumento para acabar con la figura del expresidente Leonel Fernando algo con lo que yo nunca estuve de acuerdo Perremeísta ¿verdad? Sí, perremeísta pero se prestó en aquel momento para hacerle el daño a Leonel Fernández Eso se cayó gracias a Dios la verdad sale a la lucida Pero lo que te digo es que él se prestó como instrumento Mira, y tú te fijas que después de ahí él no ha vuelto a levantar cabrón No, no Ibelice Pantaleón desde Salcedo dice buenos días feliz fin de semana Gracias Ibelice Ibelice El café allá en Salcedo pronto iremos a tomárnoslo María Polanco María Polanco dice que sí que está de acuerdo con la extensión del horario para las bebidas de esta manera nosotros hemos llegado a la final a la parte final del día el lunes el lunes nos vemos acá ya estamos en Navidad horario extendido usted contrólese porque no se puede alocar Tenga cuidado señores mil cuatrocientos dieciocho muertos por causa de alcohol en accidentes de tránsito en el dos mil dieciocho no se vaya a lo loco contrólese y si toma no maneje feliz fin de semana a todos feliz fin de semana gracias así sea y si no 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 Gracias por ver el video.